¡Suscríbete al canal! 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 Que está en campo de juego Grupo Visa, Palacio Y otra vez con el Tucumano La pelota para Vilos La perdida el flaco Vilos Y hay tiro libre marca amarilla Salvo empate Con el tema de los helados Hay voto doble Va a sacar esa pelota Palacio Están distendidos hoy Los jugadores de Boca y Palacio Palacio con el cambio de frente para Pineda Ahí está buscando a Hilton Ibarra Va queriendo Schiavi Augusto que marca Habrá salida para Boca Trata de presionar arriba Pumas Los famosos 15 minutos se redujeron a 5 Fueron los dos tiros Kiro De esquina de Insúa Y punto, nada más Allí sacando el cuervo Palermo Nueva salida para Boca Si va por el medio Insúa lo toma Galindo Va a sacar el negro Ibarra En el partido empatado 0 a 0 A buscar Palermo Otra vez Verón ¿En qué equipo jugaba en Paraguay Verón? Verón jugó en dos equipos en Paraguay Jugó en Guaraní Y después en 12 de Octubre Va a sacar ese lateral Ibarra La quiere Palermo Devuelve Galindo Saca Gago Viene Insúa Se muestra Krupoviesa Aquí arranca otra vez el Tucumano Mete Krupoviesa al centro Hasta ahora no le he visto sacar un centro como la gente Krupoviesa Che, esto no anda, ¿eh? No ves que estoy jugando contra la máquina, papá Ah, mira vos, estoy pintado yo Juga con la tecnología Red Megatón Va a sacar esa pelota Bernal Allí va saliendo el arquero La pelota la quiere Marioni Insúa Palermo A destiempo Beltrán Verón Está retrasado Palermo, ¿eh? Bataglia Le acompaña Palermo a la corta Así está Bataglia Prefiere con Gago Otra vez Krupoviesa A ver qué intenta el Tucumano Ahí se va adelantando Krupoviesa Vilos Se desprende Gago Sigue el flaco Sigue Vilos Vilos De una con Niembro Con Fernando Niembro Lunes a viernes De 12 a 14 Por la red En ocho minutos La pelota la quería Botero Le va sacando el Catadillas Mañana me doy en la red, ¿no? Con lo que vi hoy Sí, sí Mañana me doy en la red Y el año que viene también Sin parar, ¿no? Ajá Va a sacar el lateral Castro Está buscando Brunita Ahí está Marioni ¿Va ir a River o no? Todavía no está confirmado Nadie habló con él Pero Merlo me lo reconoció En la última palabra Que está en la lista Aquí lo tiene Palacias Viene Rodrigo Rodrigo contra Palacias Sigue Rodrigo Aquí va la figura de Boca Mete el centro Lo va a Palermo El otro de Beltrón Señores de Martal El arquero de Puma Qué buena pelota Cabecea Palermo Porque es difícil Porque se tiene que anticipar El encuentro entre Palacio Tirado en la izquierda Y este Palermo Que allí cabecea Obliga a Bernal A ese esfuerzo ¿Cuántos goles debería ser Palermo Para ser el goleador del torneo? Un gol para empatar Dos para terminar Puntero Lo mismo Palacio Palacio dos La rechaza Perón Habrá el lateral para Boca Lo van haciendo con Insúa Pataglia Insúa Augusto Queremos anticipar Que el Toluca Con Américo Gallego Es el nuevo campeón mexicano Ah, la pelota ¿Sí? Sí, señor Era por el que menos daban Allí en México Era por el que menos daban Y Gallego gana su cuarto título Con clubes Digamos, ¿él llegó para ser campeón? Sí, señor Qué bárbaro el tolo, ¿eh? ¿Y cómo ganó, sabe ya el resultado? Uno a cero Con dos jugadores menos Monterrey Está buscando la pelota La salida Botero Aquí está Joaquín Botero Se viene Botero Quiere Bruno Botero Por afuera está buscando Castro Cago Pilos Díaz Insúa Y ahí está Pataglia La pelota para Ibarra Aquí va corriendo El Negri Barra Contra Hilton Palermo Ese es Pataglia Está muy solo Vilos La pide Palacio acá Aquí está Cago Tocándola para el grupo Bien esa miembra Y este es Rodrigo Aquí se viene Rodrigo Lo va encarando Castro Rodrigo Insúa Vilos con Palacios Botero Va buscando la pelota Galinda Y este es Augusto Se muestra por adentro A Hilton Pica habilitado Bruno Corre Bruno Así está con Schiavi Falta en ataque Ha cobrado el árbitro Del encuentro Miramos Tiro libre para Boca Una falta que solo Amarilla Ha observado Confirmamos el resultado Toluca ganó 3 a 0 Quedó con 8 jugadores Monterrey Y el último gol De Toluca Lo hizo el argentino Díaz ¿Qué radio pusiste Chilo? Acá en el vestuario Era la información Que tenían los jugadores A sacando Montancieri Ahí está Palacios En un momento Iba 1 a 0 El partido Sí seguro Y Kiobi Devuelve la pelota Pineda Y el que corre Cruz Pobiesa A sacar esa pelota Al Tucumano 11 minutos Del primer tiempo Se va a hacer el partido La mete larga Dividir Sacando Verón Viene Augusto Calinta Así está sacándola Para Augusto Se va a dormir Por segunda vez No podía Insúa El balón tocado A la posición De Castro Botero Y otra vez Con Castro A la carga Se viene Pumas Cago que lo quería Le queda Augusto ¡Augusto! Está mejor paradito Pumas que el otro día Niembro Está más ambicioso Sabe que tiene que convertir Porque Sin goles Pumas De aquí no se lleva nada Aquí lo vemos Al brasileño Ya con carta De ciudadanía mexicana Rematar Desde lejos Parecía Más viejoso Y más potente En la repetición No da esa sensación Ahora Se adelanta El equipo mexicano Boca parece conforme Con el 0 a 0 Allí va buscando Díaz Se la pide a Bondan ¿En qué equipo Jugó en Brasil Augusto? Augusto jugó En Cruz Yuma Entre el 95 Y el 98 En el Inter En el 99 Y en Botafogo Entre el 99 Y 2000 Vamos buscando La pelota Aquí va saliendo Con Ibarra Garra con el Catadillas La pelota La quiere Cruz Povisa Pasa por Insúa Directo La mete Para Rodrigo Largo Pelotazo Corre Palacio Y Palacio Que se hace el guapo Cuando se entrenó La jugada La manda al corner Y lo miró mal ¿No? Por el baile Que le pegó El otro día Por lo menos Lo tiene que mirar Buscando la pelota La salida Galindo Augusto Porque este Se comió un baile De Palacio El otro día Está jugando Está jugando Bien Augusto Se comió un codazo De Trupo Biesa Botero Si ¿Vos estabas ahí al lado? Al lado Eh, vigilante Señores Tiro libre Favorable Puma El niño no vio nada Lo que pasa Que te complica Botero En cuanto arranca ¿No? Recién dio Una muestra En la acción anterior ¿No? Trupo Biesa Dice No te hice nada A sacar la pelota Galindo Y Botero le dijo ¿Por qué no me agarraste bien? Echiavi para atrás Ibarra Bataglia Ibarra Metiéndola para Rodrigo Ahí está Palacio Aguanta para Palermo Y para Insúa Viene Vilos Y sigue Rodrigo Descargó para el flanco La pelota para Vilos Avanza Boca Buscando La quiere Palermo Allí va vino para Martín Martín que mete Buscando Insúa Palacios Grupo Biesa El toque con Palacio Rodrigo Rodrigo metiendo La para Insúa Grupo Biesa La pelota rebota En un rival Y ese rival es blanco Y es Castro Lateral Que tiene que hacer Grupo Biesa Boca buscando Hasta ahora Tibio La obligación Del conjunto mexicano Del equipo blanco Palacio Se está agarrando Vilos El árbitro no se enteró Aquí está buscando Insúa Gago La pelota para Grupo Biesa Mete Grupo Biesa En un centro Y es Palacio Es el que devuelve Gago Bataglia Gago Ahí se viene Para Grupo Biesa Se viene Grupo Biesa Le van a poner un paredón Y él lo va a chotar Sí Lo aplentó directamente Al cuerpo de Castro Lo quiso pasar por el medio A sacar esa pelota Galenta Contate algo Miguel Vos sabés que están Muy tranquilos En el banco de Boca Lo único que piden Es concentración Que estén metidos En el partido No hay otras indicaciones Por ahora Mariano A sacar de la pelota Castro La quería Bruno Así está el catadillo Con Abondansieri Presiona Bruno La devolución de Abondansieri Comía para Palermo Que más corta Saca Pineda Ese es Gago Aquí la optada El recibiente Bataglia En el camino Marcaba Joaquín Botero Pineda A sacando para Galinto En el camino estaba Palermo Y así sale Verón No es el equipo del primer tiempo En el distrito Es un equipo más retrasado Y muy separado Por eso a veces la pelota Que intentan pasar Del medio A los de arriba Es interceptada Permanentemente Por un equipo Que está mucho más arriba Del que Pumas de México Cheluito Vos sabés que recién España lo alertaba Al cuarto árbitro Los laterales Hacen con las dos manos Sobre todo Por la desde el otro lugar Que hizo Boca Y se lo hizo con una sola mano El jugador de Boca El que está sentado En el césped De este lado Cerca de la cabina ¿Es un bombichón? Sí A sacarte la pelota Abundance Aquí la está buscando Insúa Hay que pico Bome que da lo de Gastón Si no trajes ellos No se ensucia Ahí estoy además Con un papelito debajo Habrá tiro libre Para Boca Un papelón Insúa Que la va a meter Señores Esquiabi Está diciendo A Insúa Que aguante Así va el Catadilla También 16 minutos Del primer tiempo Abilo Permanentemente Palacio Lo está tomando Se metrá el remate De Insúa Viene al centro Pasado Boca Esquiabi Viene Palermo Mira Palermo Está enchufado Seque de Arco La jugada Superior Comcel Comcel Superior El último de la Palermo El que allí se eleva El que mete el cabezazo No es habitual Que cuando le pegan De este lado La pelota baja tan lejos Cada vez que viene Como aquí Ahí lo vemos entrar A Palermo Entra en el momento justo Cuando corresponde Abocando la pelota Perdón que te interrumpimos Marcelo Vos sabés que recién El técnico de España Le decía Quiere escucha En cada jugada De peligro de Boca Aquí está Vilos Repite La salida Cruz Comienza Amocando Insúa Eso lo contaste El otro día El distrito federal El Catatilla El Catatilla Tiene derecho a participar Tiene derecho a participar El Coludo entonces Preguntemos No Creo que no participa En Copa Libertadores Tiene que jugar La con Cacaf Abocando la pelota Lo tenés con la franja Y para un poquito Y para un poquito Eso fue lo que le gritó Hay problemas con los palacios Uno con ese y otro sin ¿Puede ser? Si es así Por eso la alerta De parte de Amarillo Los utileros de Boca Están todos engripados Como Guillermo Hay una epidemia de gripe acá ¿No? Y calvo ¿Y sabés quién está? Ahora te cuento Ahí va Rodríguez ¡Epa! Es medio rústico este muchacho Palacios Además La tiene con Palacios Le dijeron Es tu marca No la tiene que tocar Este En 90 minutos No lo agarró nunca Viene el centro de Insúa Viene el loco Palermo No podía el Catatilla La sacó en el camino Galinta Cruz Pobiesa Palermo Verón en el camino Quedó nocau A Hilton A Hilton Tirada afuera A Hilton No, ya se levantó Verón La pelota para Augusto Está buscando la pelota La salida el brasileño Cambia la que viene Pineda Lindo cambio de frente Es el jugador Más clarito de la cancha Augusto Mariano Si señor Aquí Pineda Bruno Pica Hilton Viene a Hilton Lo marca Gago A Hilton Que buena jugada Que hizo a Hilton Abondansieri Muy buena maniobra De brasileño Niembra En un desarrollo corto Lo dejaba a Gago Y Alcata Díaz En el camino Se apuró Abondansieri Para simplificar la jugada Boca está demasiado largo Muy distante Sus jugadores Insúa Boca está como relajado Como está con la ventaja De 1 a 1 Y va Rodrigo Niembra La tiene Palacio Lo marca Galindo Ahora Verón Lo tira con falta Otro que está calentito Con Palacio Tiro libre Para Boca Tiro libre Y la gente protesta Y todo lo que quiera Que va a ver Esa jugada Pro Dale a tu equipo El mejor aliento A ver veamos Esta es la de Hilton Lo viene apareando Gallego También va al lado El Alcata Díaz Resuelve Le faltó resto Para él Y para el centro atrás Tú sabes Mariano Que quería contarte Otro que está ingripado Y que tenía que venir Porque le iban a entregar Una plaqueta Porque no va a seguir En Boca Es Dieguito Caña Le podemos mandar un abrazo Está en cama ¿No va a seguir Diego? Por lo menos Es lo que me dijeron hoy Benedetto Bosque Casi yo como representante De Diego Diego Caña Recién me llamó También A propósito Para decirme Y corregirme Del tema del resultado No solamente él Sino ustedes Y tiene chances Se está negociando Para el contrato De un año Eso es lo que quiere él Hay que ver Lo que ofrece Bota La pelota es de Vilos Aquí la va recibiendo Cruz Pobies Se escucharon silbidos Antes fue porque El arquero Bernal La sacó a la tribuna La pelota la toma Negro Ibarra Aquí está apareciendo En la salida Mataglia Limpio Verón Le ganó Ibarra Con los pies para adelante Dice el Pito Pero libre para Boca Aclaremos el tema De los mexicanos En la Copa Libertadores Le di los labios al árbitro ¿Qué dijo? No me pesa la camiseta de Boca Tengo mucho Juego Porque se ve que era el reproche Sí, porque se tiró Verón al piso Para cometer la falta Algo le deben haber reclamado Hay una liguilla Que se va a jugar en Estados Unidos En esa liguilla Participa Toluca Falta un clasificado de México Está Tigres En Caxa Que será el rival de Toluca En esa liguilla Pre-Libertadores Mirá vos El señor amarillo Ahí tiró libre Para Boca Le va a pegar Insúa Se entra el remate Contra el área Lo tendría que hacer En el punto penal No pasado Palermo el último Atención Catadillas y Vilas Se viene Boca de arriba Ahí Insúa Con el centro Lo hizo pasado Nomás vino para Schiavi Y le queda Palermo Travesario ángulo Lo miran todos a Palermo Por no meterla adentro Seca de meta Una nueva modalidad de Boca Esto de tirársela Al último que es Palermo Normalmente Insúa La tiraba al punto del penal Al corazón del área Para que entraran El Cata Díaz Schiavi Pilos Hasta inclusive El propio Palermo Yo les marqué Palermo es el último Está detrás de Schiavi Va el flaco A buscarla No puede meterle Ni la mano Y allí llega Palermo Que estaba libre Que estaba solo La cabeció Empieza a bajar la pelota Parece que se mete en el ángulo No, arriba A sacar la pelota Bondansiere Ahí la tenés Poco Poco Sí Poco de Marioni Hasta aquí Está buscando Grupo Biesa La salida Para Boca Pilos Poco de Botero También Aquí está Gago Perdiendo Dividiendo Y gana Insúa Insúa Grupo Biesa Díaz Presiona Marioni La pelota Se da Bondansiere Así va sacando La arquera De Boca La buscará Beltrán Con Palermo Gana el Seneiser Augusto Está en todos lados Augusto Aquí está Gago La pelota La metieron Para Insúa Devolviendo Castro Palermo Rodrigo Rodrigo Beltrán Cubre Bernal Va sacando Para Bruno Eschiavi Así está Galindo Insúa Palermo No se encontró Con Palacio El tema Para el técnico España Es cuando La pelota La tiene Boca Botero Tiene que ir Encima de Gago Ahora Un delantero Tan goloso Como él Tan goleador Como él Ir sobre la posición Del 5 Es bastante complicado No lo siente Por eso Gago Por momentos Está muy libre En la mitad De la cancha Ahí está Hilton Eschiavi Limpito el sanguero Y barra Bruno de atrás Augusto de frente Augusto se viene Segundo palo Botero Y ojo Aquí está Augusto Viene el centro Para Bruno No pudo Grupo Vieza Hace la montancia Y que incendio Don Tiempro ¿Quién lo paga? El mejor es Augusto Corre toda la cancha Tiró el centro Un centro peligroso Ante un Boca Que está tranquilo Parece sobrar el partido Pero muy distante De unos de otros Muy esparcido En la cancha La gente Levanta boca Señores Bataglia Grupo Vieza Aquí está dominando Gabo a los gritos La quiere al lado No se la da Se encorvó Enganchó Grupo Vieza Aquí está Rodrigo La pelota de Palacio Rodrigo Sigue Rodrigo Palacio Le mete el brazo De la abuela Falta Esta fue falta Y el árbitro No la cobró Augusto Cago Qué error de amarilla Que estaba al lado Porque ya le cobró Vargas a Boca Está todo herido Rodrigo Esta es la realidad Cuando vos te cobran Vargas Después piden Y la otra No te la cobran Bueno Pero esto es un error De 2-0 Bueno yo te lo quiero decir Miembro No correcto Porque él le estira El brazo Y lo desplaza Está bien Hasta que van pie Contra pie No hay ningún problema Además El otro es muy largo Entonces cubre bien La posición Ahora cuando Empezás a extender Las extremidades superiores Y querer remar Había sido infracción Amarillo Y poner a pausa Que vio al baño Ah bueno Para que le avise El referí Pausa referí Juga con la tecnología Red Megatón Desde Ushuaia Hasta Canadá Y en Europa Con toda la renta car Usted tiene Su mejor opción Nissan Nissan Recomienda El lubricante Che La chilena La inventó Un chileno Pues claro Juan No diga Juga con la tecnología Red Megatón 26 minutos y medio La pelota la saca Beltrán Así está Bataglia Esquiavi Grupo Biesa Levantando la pelota Para Vilos Palacios Habilitado Habilitado a Hilton Atrás de Ibarra Está habilitado Abondancieri Boca va a festejar Si gana Con fuegos artificiales Tecno de Cadenacci Los que están ahí En la avenida Corrientes 31-83 Y si no Y si no Va sacando Ibarra La pelota De Grupo Biesa ¿Te imaginas La cañita voladora? Sigue el Tucumano Abocando el flaco Vilos Metiéndola Para Grupo Biesa Falta en ataque Dijo el juez Menor costo De mantenimiento Masa y Peruguzón En todos lados Siempre cerca tuyo El pelotazo largo Para Bruno La pelota que no llega Y devuelve Grupo Biesa Aquí la va recibiendo Martín Palermo Tocándola para Insúa Y ahí está Bataglia 28 minutos 30 Ibarra Lo presiona Hilton Va buscando la pelota Bataglia El cambio de frente Para Daniel Vilos Va dominando el flaco Sigue Vilos Sigue Vilos Sigue el flaco Viene Palermo Libre Palacio Sigue Palermo Levanta para Vilos Saca Beltrán La pelota será de Joaquín Botero Castro Lo corre Palermo Da una mano Martín La pelota será de Pumas Por el medio Por donde intentó Palermo Antes que en Vilos Hay mucha gente de Pumas Da la sensación Que Boca tendría que Aprovechar más los costados Ahora por los costados Va solo Palacio Porque Boca no proyecta Los laterales Ni Barra Ni Grupo Biesa Firme los cuatro del fondo Con Gago muy pegadito Le va rechazando Bondanciere Arréglese Palermo Si lo deja Beltrán Esquiave Está buscando la pelota Bataglia Y aquí aparece Insúa Insúa Bataglia Insúa Se viene a Boca Insúa Palermo La pelota para Insúa La pelota para Insúa Verón Bataglia Otra vez por el medio Palermo Otra vez por el medio Intentando jugar con Insúa Se elevan bien Tanto Beltrán Como Verón Por allí parece que no se puede pasar Grande como tu pasión Autoservicio mayorista Diarco Las mejores ofertas La mejor elección Va sacando el balón Bernal La devuelve Chiave El que corre por aquí Es Villas Villas contra Castro Sigue el flaco Villas Sigue Villas Contra Palacias Aquí la tiene Rodrigo Viene Gago Se va de frente a Ibarra Lo persigue a Hilton Ataca Boca Por así Se viene el negro Ibarra Falta Fue igual que la otra Marilla Las dos fueron de Francia Tiro libre Para Boca Qué buena la pelota de Gago Porque viene de izquierda Y él le hace un pase Buscándolo a Ibarra Con una categoría Con una calidad Ras de piso Qué bien hizo seguir la mineta Señoras y señores Estará intuyendo la gente Veamos si es así El encargado es Insúa Atención De arriba Boca está asegurado El tema es que tenga puntería Le va a pegar Insúa ¿Y por qué no? Le va a dar El número 10 de Boca Así va Insúa Palermo Gol De Boca Lo hizo Palermo Quiere ser el goleador De la lisa En Sudamericana Convierte el primero En los 31 señores Boca 1 Puma 0 Palermo lo hizo Esta vez cambiaron Porque en los dos envíos anteriores Y se lo señalamos Como una novedad Palermo fue a buscar Como último hombre Aquí se anticipa Mete la diagonal Toca de Zurda Sorprende a todos Y el arquero Mete la mitad De cuerpo dentro del arco Palermo El toquecito Con cara externa De Zurda Para ponerlo a Boca 1 a 0 Un Boca Que no jugaba bien Pero que da la sensación Que cuando llega Quiere mucho más Amarilla para el negro Y barra Este es el cuarto gol De Palermo En la lisa En Sudamericana Lindo regalito De casamiento Se está haciendo Martín Se casa el próximo Viernes con Lorena ¿Qué número de gol? El número 4 Acomoda la pelota Le va a pegar El balón a gusto Ahí tiro libre Igual a Pumas Este gol No le modifica nada Pumas igual Tenía que hacer un gol Si hace un gol Van a los penales En el 0 a 0 O en este 1 a 0 En contra Igual debe hacer un gol Están a las trompadas Palacios Esquiavi Le tiró un cortito Abajo Esquiavi Se están matando Ahí en el centro Ahí está Beltrán Atención Salabonda En serio Upside Dice el niño de Verón La destrompada Que se pegaron Esquiavi Palacios Saca mal Al arquero de Boca El tema es Que por arriba Lo han exigido Mucho al arquero de Boca Tuvo que ir a buscar Muchas pelotas arriba Aquí están Palacios Y Esquiavi Esquiavi ¿Qué? En otro reacciona Primero Primero Esquiavi Le da contra más Palacios Fue a buscarlo Porque Esquiavi Le metió dos piñas En las costillas No me creía Viene Insúa Se viene el segundo De Boca No, no pudo Insúa Media mano de Verón Buscando batalla Se viene Boca Ganó por 1-0 Aquí está recibiendo Palermo Estaba enchufado Palermo ¿Se acuerda? No la mete Ibarra Aquí está Vilas Esta cruz Y esa Palacios Rodrigo Descarga Viene Insúa Buscando el penal Insúa que va Sierra Castro Gracias Gracias Le dice Vilas Atención La tiene el flaco Mete para Palermo Y para Palacios Verón A Hilton Pineda Aquí está Hilton Cago encima Cago que no puede A Hilton Palacios La pesicaba Rodríguez La saca Beltrán Augusta Por afuera Acompaña Pineda Está Anopsay Bruna 35 minutos Del primer tiempo No hay un solo rastro De un Boca cansado Boca está enterrando Cuando aquí vemos El gol de Palermo Otra vez Está enterrando Aquella vieja historia Que no se pueden jugar Dos torneos Con los mismos jugadores Y Boca viene repitiendo Este En las últimas fechas Como su pase Dijo Basine Después del último partido En Bahía Blanca Puede que en este Se note el cansancio Hasta ahora Ni un ápice A sacar esa pelota Va un tan serio Y por eso le decíamos En la previa Reivindiquen A este preparador físico El señor Carlos Vivos Un trabajo magnífico Del preparador físico De Boca Mastercard presenta La tarjeta de fútbol Del Banco Nación Con ella podés ganar viajes A los torneos más importantes Del mundo Y muchos premios más Pedila Al 0810 999 6224 Y no lo decíamos Porque llegó a esta instancia No solo por eso Sino porque cuando andaba mal No era una cuestión física Le va a sacar el lateral A la gente de Boca El negro Ibarra Y de Dilos Que vuelve Pineda Otra vez Ibarra A Hilton Allí cortando Bataglia Aparece Gago Mete Gago Buscándola a Blanco Dilos Palermo Sigue el loco Grupo Viesa Grupo Viesa Y otra vez el gol de Boca Llegó de una pelota Tieta Porque con pelota Movimiento Intentaron por adentro Y allí se les hace difícil Cuando reciben frontal Los defensores De Pumas Ahora cuando la pelota Se les pone de costado Es complicado para todos Lo fue también Para el equipo mexicano Conversan Bruno Marini El Cata 10 En la mitad de la cancha El centro vino para Vilos Pegó en Palacios Y en Kornan Nada más fue Kornan Pegó en Palacios Amarilla O no Tenemos que agradecer A la gente de Dólar Renta Carta Pero claro Sí Sus autos Maravillosos Donde usted quiera En Buenos Aires En Miami La Bocato Palacios Lo marca Rodrigo Tiene pinta De hacer alguna bacana Este Palacios Se equivocó mucho Con la pelota allá Jugando casi De volante Lo mató El pobre Bernal Ahora lo que corrió También Rodrigo Obligando a ese Movimiento del arquero De Pumas Habrá salida Para el Negro Ibarra Saludo grande A la gente Que nos está mirando En Minas En Uruguay Todos en la casa De Abreu Todo Minas está ahí Qué locura La cancha Palermo Falta de Verón Y no libre Para Boca Señoras y señores Como viene la mano Choque Boca Viendo lo que está haciendo Pumas Convierto el segundo Treinta y siete minutos Le va a pegar Insúa Se va a adelantar Insúa Lo agarra de los pelos Casi Palacios A Palermo Viene al centro La pelota queda bollando Y viene Palermo Aguantándola Atención Otro centro más Lo tenía certita Grupo Villa Con un árbitro más o menos Ya tendría Marisa Con un árbitro más o menos Lo debieron sacar de la gancha Palacio Abundanciere La pelota para Rodríguez ¡Ay! Casi la gana Palacio Saque de Arca Todos están cambiando los planes de 9 Todo lo que ahorras Inscríbete gratis al 190 Che, esto no anda, ¿eh? ¿No ves que estoy jugando Contra la máquina, papá? Ah, mirá vos Estoy pintado yo Juzga con la tecnología Red Megatónic La gente gritaba recién Rodrigo Rodrigo, ¿no? Sí, sí Ya hace rato Me está gritando Y barra La busca Gago Aquí está apareciendo Bataglia Y este Palermo Muy activo Martín ¡Pilos! Le va a pasar El grupo viza Pero el flaco Ahí va ¡Vilos! ¡Sigue Vilos! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Bataglia va, ¿eh? Rodrigo Abrió la pierna No prosperaba Insúa Gago Palacio Palermo Un buen momento Con Mariano Kloss Lunes a viernes De 19 a 21 Por la red Nissan Recomienda El lubricante Nuestro deporte favorito Es apoyarlo Para que logre Lo que se propone Van Puggan a ahorrar El apoyo Que usted merece Aquí se golpea Palermo Por lo que vi recién También usted A las 7 Ah, no lo presto Sí, a las 7 Todos los días a las 7 Y los domingos Como siempre Y el torneo de verano Todo Sí, todo Todo Muy bien Mariano Kloss en la red Bien Recién Boca llegó asociado Es la primera jugada asociada De todo el partido Aunque ya Boca Después del gol Es más que Pumas Ahora es Pumas El que se ha desordenado Augusto ya no aparece A Hilton hace mucho Se refugia atrás Y Boca Le mete mucho empuje Al partido Y ese juego Juego recién Cuando la tomó Gago Pero Parece más vital Parece más entregado Al partido Que el equipo mexicano Este de Boca Por la salida La voz canciera ¿Y qué pasa? Por indicación de España Ya están haciendo Trabajos de elongación Cardetti Y también Íñiguez Este lunes De 18 a 22 En la pantalla de Foxport El máster de pilotos Todos Entre ellos El campeón del turismo De carretera Juan Manuel C Aquí estuvo Orteli Recién Está Orteli Está aquí Que salió campeón Con el top race Con el auto de Boca Boca está de liga Este año Está ganando todo ¿No? La verdad que sí La verdad que sí La pelota la quiere Para Herma Viene por así Rodrigo Palacio Y además Ahí va Rodrigo Sigue Rodrigo Fue falta El árbitro no quiere retroceder Porque no tiene ganas Correr para Boca Una pesadilla Una pesadilla Porque viene por izquierda No se para Y te gambetea Va por derecha Te exige Porque por allí Se la podés quitar Pero siempre la carga Siempre busca Increíble ¿Te hago una pregunta? Sí Rodrigo es argentino Es argentino Hay córner para Boca Un abrazo José Que metrá al centro De Insúa La buscará Palermo La buscará Palacio La saca Palacias A Hilton Y Borra que le gana Alta Son parejitos Salve de Pumas ¿Te puedo hacer yo una pregunta? Sí ¿Lo viste a Messi ayer? Impresionante Messi y Palacio ¿Por qué no nos ponen la selección? Que nos vamos a divertir Y vamos a ganar un montón de partidas Pará Pará ¿Qué te pasa? ¿Cómo se lo pone? Pará Pará Después Qué bien juega Ya Peckerman dijo Es la última palabra No sé si lo viste Que Palacio está Palacio está Messi también está Y ojo que no esté Gago Aquí va buscando Gago Con Insúa Atención Se viene Gago La va perdiendo Y ese es Pineda Aquí va saliendo A Hilton Pineda Gago Pineda Sí Con 6 Bueno Grupo 10 estaba cerca Tiro libre Ponía pausa que había al baño Ah bueno Para que le avise al referí ¡Pausa referí! Juga con la tecnología Red Megatonic A sacando el pelotazo Botancier y corta Palacios Un saludo para ¿Para quién? Bafa y para Miguel Dalasio Sí, para Dalasio ¿Companía de la radio? Que nos nutren de información Permanente También para mi amigo Damien Dalton Ah Mirá la señora Muy bien Bueno Tengo una para vos ¿Sí? Sí Me agradezco entonces Ahora bien 43 ¿El verano cómo vestimos? ¿Le dijo el fan El señor Píctor? Sago el corbato A partir del 5 de enero En la ciudad de Salta Miguel no quería Sago el corbato Racing y San Lorenzo Apertura del torneo de verano Esperá que viene Cruz Pobieza Cruz Pobieza Le pegó un compañero Aquí está Palacio Oh Beltrán Miguel vos querías Corbata Sin corbata Sacó Y camisita Con el cuello abierto No Aquí la pelota Es de Cruz Pobieza Atención Cruz Pobieza Palacio Rodrigo Cámbialo por Insúa No lo vieron Aquí le hago Ibarra El negro Qué bien Qué bien lo hizo Ibarra Pero Vilos Ibarra Qué chiquito Que se hizo Pumas En la cancha Desapareció Después del gol Gatito Sí Muy chiquito Ahora fue Ibarra Pobieza con el lateral La busca por afuera Rodrigo Allí Palacio Palacio Devuelve Vilos Va para Cago Insúa Schiavi Mejor para usted ¿Quién fue Miguel Ángel En este primer tiempo? El señor Rodrigo Palacio Puede haber más variante Usted ya sabe En el primer tiempo Permitimos esta licencia No, no, no Está bien Para usted Chilo Lo mejor en el primer tiempo Martín Palermo Vilos con la pelota Viene el flaco Se manda afuera Castro Vilos Palacio Palermo Y yo no participa ¿No? No No ¿Usted es miembro? Ya tiene Habrá tiro de esquina Para Boca Un ratito de Augusto Esos 15 minutos Acá hay licencias En el primer tiempo La meta Insúa Bruno Que no es Chiavi Sí Bernal Porque hizo el gol Me voy a quedar con Valer Pero igual puede Pluralizar No, no, no Porque hizo el gol Palermo Saque de arco Para Boca ¿Cuánto más pregunto Amigo mío? 45 se van a cumplir No ha tenido figuras Descollantes En el primer tiempo ¿Se ha molestado En Boca? En Negro y Barra ¿En Pumas? No hay ¿Pinzón algo para acotar? Sí, que Marioni Le pide a sus compañeros Vamos Insultando, ¿no? De la bronca Que se adelante más En la cancha A sacar esa pelota Abóndan Ciegue Se matan Y del palco Doriado Comer los sanguichitos Y se A las piñas Está rechazando Abóndan Ciegue Le está aguantando Palermo La pierde el loco Pero hay falta de verón Y no por reiteración De conexión Debería haber sido Amarillo Amarillo va al Mundial Amarillo está preseleccionado Para ir al Mundial Así un partido El Mundial no lo puede El equipo de Rodríguez En Sudamérica Y Barra La pelota la está tirando Por así Para Rodríguez Palacia Gago A buscarla por ahí Bataglia Se viene Insúa Con la cancha cambiada Insúa Perón encima Habrá lateral Para el equipo argentino Tiempo adicional Concel Concel te da Más tiempo Para hablar Lateral Que te trae a Seribarra 46 minutos La busca Federico Insúa Lo sigue Pineda Hay córner para Boca De los mexicanos Que hemos visto En Libertadores En Sudamericana Me parece el equipo Más flojo Incluso aquel Atlas Que vino a jugar ¿Para de la Volpe Ese Atlas? Córner para Boca Atención Y Barra Aquí la tiene Insúa Otra falta más Es insólito Este equipo Está en Julio Claro Por esto Por esto Y por esto Pero agárratelo También con Perón Es para Hilton Sí señor En la primera La primera Marisa Antes había cometido Una falta contra Ibarra Le va a pegar Insúa Esquia Viva para su gol Bataglia quiere el suyo ¿Tiene goles Bataglia? Sí goles Pero la ciudad De Marisa No tiene goles Ahí mete Insúa Bernal El árbitro Que marca el final Del primer tiempo Señoras y señores Aquí la va a poner Y por Fox El público Ahora ya volvió Fijate Espero que Que levante un poco ¿No? Sí No sé qué le pasa Con los dedos Sí hoy no sé Qué le pasa Bueno tocará señores A Augusto Con Bruno Ahora quiere Levantar El partido Pumas Veremos si consigue Ahí está nomás Señores La orden de jueces Segundo tiempo en marcha La va sacando Bruno Y la va cambiando ya La pilota la quiere Pineda Se va acomodando La gente aquí abajo Y nos tapa Llegan de comer Uy Verón Qué desastre Insúa Palacio Aquí viene Rodrigo La marca de Beltrán La va sacando Beltrán La busca Marioni Levantando el balón Para Iniguez Volvía de la posición Adelantada Tiro libre para Boca Sube y baja ¿No? Le dice Sí Acá abajo Y lo ve que quieto De una vez Dejalo dedito tranquilo Le dice Va buscando la pelota Entonces hace las cosas bien Va buscando Insúa Aquí está Cruz Pobiesa Va sacando la pelota Cruz Pobiesa Hay que trabajar bien En vez de enojarse Gago La va metiendo Por así Cruz Pobiesa Y otra vez Gago Habrá lateral Para Pumas La pelota Le va quedando A Bruno Así está Gago El Cato Díaz La marca es de Augusto Lateral Para el conjunto Argentina Miguelito Por ahora Todo muy tranquilo En el banco de Boca De pie El Panadero Díaz El Coco Basile La indicación Vayan más para arriba No se metan atrás Lateral Conocimiento Cruz Pobiesa Vamos acá El Cata Díaz Va saliendo La pelota de Palacio Un comienzo Un comienzo tranquilo Estábamos pidiendo Otra actitud De Pumas Boca no dio Que se tiró atrás Pero Boca lo espera La línea de fondo En tres cuartos Gago En la mitad Insúa muy cerca De Gago Y arriba Palacios Y Palermo Pero no da la sensación Que Boca vaya con ganas A buscar el partido No necesita Ya el resultado De allí Lo beneficiaba El distrito Y aquí Está ganando 1 a 0 Le pegó Le pegó Marione Le pegó Marione A Gago Chicos Le levantó El brazo Derecho Y le dio En la cara Ahí se queja Gago Se toma la boca Va buscando La pelota Pataglia La va levantando La salida La quiere Bruno Así está queriendo Schiavi La va sacando Schiavi La salida Para Pumas Un par de gritos Del Coco Bacine Vamos a despertarnos Caramba Lateral Que tendrá Que ser Castro La quiere Augusto Va sacando Gago La pelota La está buscando Pimeda La mete Para Bruno Marione Sierra Schiavi Habrá salida Para el equipo Mexicano La pelota La quiere Indigues La mete Por así a gusto A cortar Gago La marcación De Palacios A Isaac De Arco Para Boca Che La chilena La inventó Un chileno No diga Juga con la tecnología Red Megatone La hora La hora de Bilardo La hora de Bilardo Con Carlos Bilardo Lunes a viernes A las 23 Por la red A ver A ver ahí Marcar a Palacios Y ahora Se enrieda Con todo Va sacando La pelota Gago La va entregando Por así En la salida Para Insúa Ahí está buscando Insúa La va reventando Cruz Pobiesa La salida La salida le corresponde Al equipo De Puma Señores El lateral Que se va haciendo Para Agusta Allí va tocando Con Palacios Está abierto Pineda Solo aquí Solo Sin marca La va rechazando Bernal Bernal La quiere Bruno Le ganó Alcata Díaz Falta de atrás De Cruz Pobiesa Ah no Una barbaridad Lo del árbitro Lo del líder Pero es una locura Lo de Amarilla Pero dirige Como si estuviera En la playa Pero fue una infracción Grosera De Cruz Pobiesa Era hasta para amonestar Miguel Así de atrás Vos sabés Que ahí se levantó De los jugadores Pero además En el banco Dice a Mariani Por el que esto Lo amonestás Y por esta jugada No Es increíble Es increíble Es una falta Muy grande Porque se le metía Como en el Gol que se hizo En el Distrito Federal Es cierto Que allá le había sacado Más ventaja Pero aquí también Le había sacado una buena El tiro libre Para Boca Con Insúa Lo están agarrando Vilos Mete Insúa ¡Vilos! ¡Saca de arco! Esto no anda ¿No ves que estoy jugando Contra la máquina Papá? Ah mira vos Estoy pintado yo Juga con la tecnología Red Megatone Otra vez Un centro Otra vez Un cabezazo En el que ganan Los jugadores de Boca En este caso Ojo con Palacios Y Palacios Porque en la última jugada La buscará La buscará por allí Beltrán Augusto La pelota le va quedando Verón Quedó en el ataque Viene para Augusto Ibarra De arriba México De arriba Pumas Pineda Libre por el medio Buscando Castro No se la dieron No se la dieron No se la dieron Augusto Castro La quiere Botero La va tomando por aquí Calindo La salida es con Pineda Bataglia Pineda Metiendo Gago Augusto Pineda Se viene buscando Calindo El centro Libre Botero Ahí está Botero Buscando el empate Se le escapa Botero Marca Cruz Poliza Lateral para Pumas Desconcierto En esta maniobra En Boca Pero otra vez Pudo quedar Botero Solo Por Esa desesperación Que tiene el Tucumano Para ir a buscar la pelota Que se lo empuja Alcata Díaz Mano Mano Sí señor Penal Penal para Pumas Mano de Schiavi Penal para Pumas Mano de Schiavi Cuando quiso Botero Una circunstancia No esperada en el partido Una mano de Schiavi Clarita Nosotros la vimos clarita En el momento En que salía Schiavi A buscar Por eso casi no hay protestas Si la mete El jugador de Pumas Estamos cerca de los penales Por eso decíamos Que no variaba Aquí está La llegada de Botero Y Schiavi Que la aprieta Penal Hay penal para Pumas Señores Lo tendrá que hacer Augusto El partido Lo gana Boca Uno a cero Ese desconcierto Defensivo Le va a pegar Marioni Ahora finalmente Se va arribando Se va a adelantar Bruno Atención Boca Gana Uno a cero Buscando el gol Marioni Le va a pegar Bruno Uno de Newells Contra uno de Central Se va a adelantar Marioni Ahí está Bruno Ahí está Bruno ¡Gol! 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 De Pumas Lo hizo Bruno Marioni A los nueve minutos Del segundo tiempo Empata el partido Señores Boca Uno Pumas Uno Con este resultado Hay penales Un baldazo Para la bombonera Que ahora intenta Recuperarse Pumas Con Boca Estaban jugando Un segundo tiempo Aquí va el remate De Marioni Espera que el arquero Se adelante Y se incline Y la pone En el otro lado Marioni Decíamos que No estaba dado El partido Para grandes emociones Ahora Boca Tiene que ganar Pumas El gol Que quería conquistar En Buenos Aires Lo logró La pelota La va tomando Vilos Así pelea Vilos Falta De atrás De Castro Tiro libre Para Boca Acomoda Cruz Lo va a dejar Insúa A ver si reacciona Boca A ver si se contagia El síndrome Olimpo En cuanto le convirtieron Convirtió Le va a dar Insúa El partido Está uno a uno A buscar el gol De arriba Boca Atención Se miente al remate De Insúa Así le pegó Al arco Otra vez Tres dedos Como el otro día Saque de arco Otra vez pegándole Yendo para adelante Y por el lado De Pumas Gritan Tenemos muchos Cojones Gritaba el jugador Castro Y también España Cuando convirtió El gol Marioni Nunca un jugador En todas las ediciones De la Copa Nissan Sudamericana Llegó a siete goles En un torneo En este caso Si Marioni Repasemos Perdón Los amonestados Porque antes Hubo algún borbo En Boca Ibarra En la cancha En Pumas Solamente Marioni Va sacando la pelota A la salida Joaquín Botero La va cambiando Para Verón El partido Está uno a uno La mete el paraguayo La va corriendo Iñiguez Falta de Ibarra No dijo el juez Pero fue falta de Ibarra Pero claro que sí Pero es una grosería El arbitraje Amarillo Ya hace rato Lo ve Moviendo mal Sacó algo Aquí avide Una mulera Sí, sí Había un pibito Que va de gorra Atrás del arquero Una mulera negra Sí, sí Ahí Veamos Pumba Una falta Que no cobró el árbitro Y va buscando Pineda Aquí aparece Iñiguez El toque con Augusto La bola es de Vilos Inshua Quitando muy bien Esa pelota En la salida Se viene buscando El jugador Castro Pineda Otra vez Castro Bruno tira adentro La mete para Iñiguez Izquiabi Pelota para Rodrigo Palacio Verón Allí está Augusto Lo corre Palermo La pelota será De Palacias Está buscando Pineda Está muy atrás El pelotazo Observe Bruno Mariani A ver Está en posición adelantada Mariani Él se enoja con abundancia Y después Pero la sigue Sabiendo que está en posición adelantada Un poco enojado Porque ya le cobraron Un par de posiciones Por supuesto que la arquería Después reacción Va a sacar Verón La pelota la rechaza Verón Y abojará Rolando Esquiab Y se la va dejando A Montancieri El partido está igualado Fer No, digo Este resultado a Boca Le sirve para llegar A los penales Rodrigo Palacio Aquí va Rodrigo Verón Que la va sacando Verón se ha cansado De hacer faltas Y no la molestó nunca Ahora, si lo están mirando Lo tienen que mandar Al Mundial Amarilla Ya dirigió mal otro partido Que no se estaba Nosotros no recuerdo cuál Aquí dirigió Con Boca Inter Pero no se puede dirigir más Con la dinámica Que tiene el fútbol Hoy no se puede dirigir más Caminando Decía yo a Belange En un congreso el otro día En el Mundial 70 Los árbitros corrían 7 kilómetros Hoy un árbitro Que corre Corre 15 Le va a pegar Insúa El centro va pasado No llega Vantaglia No le fue designado Para hoy Claro, era Oscar Ruiz Al principio No, no era El otro día era Ruiz Amarilla no iba a estar Eran los dos árbitros Que dirigieron las dos finales Uno en cada uno Y después apareció Amarilla Pero Ruiz era allá en México Y no podía entrar por la visa Lo que ocurre es que Él dice que la Rionda Iba a dirigir acá Exacto Eso era el cambio Amarilla no dirigía esto Lo que pasa es que te digo Está muy lejos De los 15 kilómetros Que se corre hoy Como medida En el fútbol mundial Amarilla Está buscando la pelota Gago para Boca Aquí la tiene Krupoviesa Ahí la marca de Krupoviesa Otro flojo desempeño Del lateral de Boca La mete Gago La querida Vantaglia Corta Augusta La pelota la va corriendo Bruno Contra el Catadilla Gana Bruno Falta abajo Sí, sí, sí De cualquier manera Fernando Todavía dos árbitros Que fueron frutos de historiadores Tienen que rendir La prueba física Va a ser un lío bárbaro Para este árbitro Ya llegan las fiestas Y Paulista Es la mejor opción En productos navideños Los más deliciosos Furrones de maní Y chocolates De ramiñadas Miguelito Y los riquísimos Crocantes con maní No se lo puede perder Porque es el mismo Paulista de siempre El de toda la vida Palacio Aquí viene Rodrigo Palacio Este resultado Va a penales Un gol de Boca Sería la solución El centro de Insúa Bruno que va sacando Viene por aquí Cagó Aquí está Ibarra El pelotazo para Esquiabi Que ve un ataque Esquiabi Palacio Verón La beca corta Perilla Palermo Saca Galindo Augusto Y aquí Bruno La pelota Habilitado Sí, señor Va Iniguez Gol de Botero Iniguez Iniguez Escapa Mano Y esto no es tarjeta Esto es tarjeta Ahora Todo el banco De Puma Reclama la tarjeta Ahora Qué pelota sacó Bonda en cierre Era el gol de Iniguez Era el gol Del extremo Se iba A la carrera En velocidad Amarilla ¿Qué tiene que consultar? Si se vio clarito No había cobrado nada No daba la mano Fernando No daba la mano No, no Siga, siga, siga No, pero una cosa de locos Basile está hablando Con en línea Que Montesini No va a ser sancionado No Augusto que reclama El árbitro que se quiere Poner en severo La monesta o la expulsa Amarilla Mirá cómo se ponen Los jugadores No, no El no de todo el banco Cuando vieron la amarilla De Pumas Atrás hay alguien Es cierto Atrás cerrando Hay algo Aquí Otra vez Sale el pelotazo Levanta la mano Gago Sale No, es rojo Marampal Yo lo he hecho Yo lo expulso Ahora Íñiguez Lo dubitativo Pero igual Olvídate Olvídate lo de Íñiguez Porque era gol Era gol El que estaba de boca Estaba del otro lado Para mí roja Para mí Qué sé yo El árbitro le perdonó la vida En línea se confió Que estaba cerrando uno adentro Pero estaba Si lo eliminaba Era Augusto que le pega Rebota en Palermo Lo increíble es que el árbitro No iba a cobrar nada Qué lindo Augusto Ahí está metiendo Palacios La pelota la quiere Íñiguez La bajó Ibarra Se lo van a ganar Va buscando Castro Libre Augusto 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 Otra vez a Año Y después Opsal marca en línea Baja la bandera Le dice Y acá viene Palermo Se salvó Boca De milagro Señores Palermo Viene Vilas Palacios en el camino Ahí va Rodrigo Apura Boca Ahora Trancazo que no llega Mete Palacios Gol de Insúa Se apuró Increíble Se apuró Insúa Era para pararle Y para definir Se lo perdió Boca Señores Estaba solo Federico Insúa Solo Aquí el remate de Augusto Que había sido por momentos El mejor jugador de la cancha De primer tiempo Un remate que gana el travesaño A ver Alguien podría recurrir Muy rápidamente A la explicación Del cansancio De Boca Esta es la de Insúa Qué libre está Era para pararle Tranquilo Y después elegir Me parece que Boca Está desordenado Tácticamente Porque El equipo contrario Está jugando mejor Incluso la actitud Que había que poner No veo a los jugadores De Boca Con rastros de fatiga Sino muy desperdigados En la cancha Como en el primer tiempo A sacarlo La pelota Cago El pelotazo Para Rodrigo Palacio Marcelo Lo que pasó en el banco Después de la monetación Fue un gesto unánime Bueno Dijeron muchos insultos Hacia arriba Pero también Un no acompañado Cuando vieron la amarilla En el aire De parte Justamente del árbitro La pelota La pelota la quiere Bruno Corta Díaz A sacar Bataglia ¿Cuánto va? 19 y media Insúa Cago Se desprende Bataglia Y barra Otra vez Inge Complicando El que ingresa en el segundo tiempo Por supuesto Insúa Igual para mí Pierde una chance Increíble Vilos Sigue el flaco Vilos Vilos Bernal Es cierto que comete un error Abandoncieri Comete una falta Una falta grosera Pero Inge Estaba solo Era para pasarlo Dejarlo que se cayera Irse por arriba Aquí el remate de Vilos Se perdió la victoria La victoria Inge Le va sacando Pineda A Ibas Chiavi Rechazando el pelotazo largo Es para Rodrigo Va a saltar con Augusto Infracción en ataque Y abajo Puma Le dice Para Palacio Sí, sí, sí Es el tercero En Boca Abandoncieri Barra Palacio Verón no está amonestado ¿O sí? No, no No, no está Porque digo Después de haber recibido Tantas Palacio Especialmente de Verón El que termina amonestado Es el delantero de Boca Vilos Va defendiéndose Cropovieza Insúa lo vio Aquí va Cropovieza El centro de Cropovieza Palermo Arco La jugada superior Concel Concel Superior en cubrimiento El centro de Cropovieza Esta vez sí A la cabeza De un delantero de Boca De Palermo Me parece que El jugador de Boca Que está cansado Es ese ¿Pilón? Sí, sí, sí A sacando Castro ¿Qué suplentes tiene Boca Miguelito? Y mirá Lo tiene A Silvestre, Cardoso Ledema, Delgado Barroso, Echeloto Y Calvo Urosa en correr ahí Contra Schiavi Ganando el mexicano Ibarra Ustedes chicos que están ahí No lo ven cansado a Vilo Y si ya le preguntó El coco a Vilo ¿Cómo está? Vilo le dijo que estaba bien Grupo Biesa 21 minutos y medio 1 a 1 el partido Y con este resultado Penales El cago Se hace apasionante La definición De la lisa Sudamericana Lateral para el equipo Beníptico Nissan recomienda El lubricante Che, pone la pausa Que había al baño Ah, bueno Para que le avisa el referí ¡Pausa, referí! Juga con la tecnología Red Megatón Hay problemas Hay problemas Hay que tener cuidado Con estas situaciones ¿Sí? Le dice el árbitro A los jugadores mexicanos Especialmente los laterales Hay problemas Claro Justo Ahí es donde se plantean Las discusiones Los problemas Puede haber expulsiones ¿Qué pasa, Chelo? No sabés que Amarilla Le dijo a todos los del banco A instancia del cuarto árbitro Porque no se sentaba Que se tenían que sentar A gusto A sacando esa pelota larga A gusto No podías ir al cuerpo Del rival Lateral de Pumas Ahora los gritos Del coco vaciles Son terribles Porque se arrima la nariz Y empieza a gritar Para que cada jugador Apriete a uno de Pumas Que no reciba libre La quiere Bruno Anticipa el Cata Díaz Ahí estaba Palermo Palacios y Palacios Que tira con todo El de Pumas Se viene Insúa Así va Insúa Beltrán La pelota Pega en Pilos La va sacando otra vez Pero pega en Pilos Con Calito Palacios Rústico Como Pocos Olito en el fútbol Lateral para Boca El inconveniente Que se le plantea A Boca En este momento Ahora te cuento Allí está Galindo Se jugó la vida Abajo Grupo Vieza Botero El toque es para Israel Castro Es Seguir más arriba Apretar en campo de Pumas Es peligroso Este equipo En los contraataques Con Botero E Indigues Y acá viene Vilos Lo va tomando Palacios Sigue el flanco Ahí está Vilos Espera Palacios Viene el centro Espera Insúa Beltrán Gago Allí pelea con Augusto Sigue Gago La perdió Roma Galindo Esto es lo que te quería decir Ese sentido de Boca Si vas a apretar Te exponés a este contraataque Y son muy rápidos ellos Ibarra Está caído Gago Está buscando la pelota Palacios Aquí está Rodrigo Se viene Palacios Se mueve Palermo Palacios No Falta de Augusto No Amarilla Muy malo lo suyo Tiro libre para Boca Aquí lo vemos A Palacios tirándose Con el Augusto Que lo acompañaba Increíble Y esta es la de Gago A ver Ahí cuando Él quiere Sacar Aparece En la imagen El jugador de Pumas Ojo Ojo Dice Palermo Y lo llamaron a Ledesma Es que la rodilla del de Pumas Pegó cerca de la canilla De Gago Míralo Martínez Dice Ojo 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 Que está mal Nuevas basas y verdes Son 34 y 38 Max Un concepto superior en cosechadoras Nuestro deporte favorito es apoyarlo para que logre lo que se propone Banco Gran Ahorrar El apoyo que usted merece Grande como tu pasión Autoservicio mayorista Diarco Las mejores ofertas La mejor elección Che La chilena La inventó un chileno Claro Juan No diga Juga con la tecnología Red Megatoni Hasta pueden hacer el gol Se va a venir el cambio Mariano Se va Gago Se lo llevan en el carrito Entra Ledesma Va Batale Al medio Le dijo Jugame todo el andarivel derecho Como allá en México Le va a pegar Insúa Atención Boca busca el gol Se va a adelantar Insúa Metiendo el centro Insúa queda corto Saca Palacios Ibarra Nuevo pelotazo frontal Y va Palermo La peinó para Vilos Palacios Falta de Vilos Pierde Boca un jugador clave La distribución de Gago El sacrificio de Gago La recuperación del volante central Es una pérdida enorme Va a sacar la pelota Bernal 26 minutos Están preocupados en el banco Está muy dolorido Gago El médico ahora le está revisando La rodilla derecha Ahí estaba Bruno Queriendo habilitar a Joaquín Botero La pelota será de Daniel Díaz Allí tocándola para Bondanciere Lo presiona otra vez Bruno El envío para Vilos Abrazaque lateral para Pumas Allí lo están atendiendo Guielo, Fernando Guielo En la rodilla Capela Y Araguas Y Araguas El pool que cobró, ¿no? Sí Casi tapiza la pelota Palacios Sí, tal cual Ha dirigido mal para los dos Este árbitro Insúa Palermo Palacios Así va Rodríguez Lo corre Beltrán Sigue Palacios Qué increíble Palacios Falta dice el juez Y no libre para Boca Niembro Qué pesadilla es para cualquiera Palacios Porque él pica siempre Siempre tiene aire Siempre cubre la pelota Es difícil sacársela O te pasa o le hace favor Hasta la espalda Sabe cubre Le va a pegar Insúa Otra chance para Boca Lo que no debe hacer Cualquier rival contra Boca Son infracciones Hoy ha abusado Pumas Le va a pegar Insúa Se va a adelantar buscando Otra chance de cabeza O con un rebote Pide el Catadía Que lo está tomando Insúa con el centro Viene el Catadía La pelota la saca Castro Le daba por arriba El jugador Calindo Va a sacar el lateral Grupo Biesa Boca va igual Pero está más estático El balón para Vilos Ahí está peinando para Rodrigo Le quitó Justito Verón Bruno Marioni El pelotazo es para Íñiguez Ibarra Íñiguez Ibarra Allí va Augusto Va por la izquierda Ojo Pineda Augusto El cambio es para Pineda No más Le ganó Ibarra Ledesma Ha salido del volante Aquí está Pablo Ledesma Todas van para Palacio Se viene Rodrigo Así está Rodrigo Con el centro Milo Está poder mal Señores Genial el arquero de Pumas Grande Palacio Muy bien Vilas Tan buena como la de Abundanciera Y en otras circunstancias Esta de Bernal abajo Con el cabezazo Y la gol La esperanza En Palacio señores Le va a pegar Insúa El córner de Insúa Otra vez Bruno Marioni Ledesma Saque de arco Ese Palacios Imparable Por donde vaya Pone esta pelota Para que Vilos Cabece Y Bernal Rechaza Gana otra vez Boca por arriba Boca por arriba Ha tenido muchísimas chances Atención Con estas circunstancias Cuando queda Mariano Van 29 Niembro Ahí está buscando Grupo Biesa No llega el Placo Lateral para Pumas Lo tendrá que hacer Castro Botero La pelota da el Grupo Biesa Otro flaco Podés Del Coco Vasile a Vilos A ver Yo lo veo muy parado Muy parado Boca festeja Con los fuegos artificiales Tecno de Cadenache Los que están en la avenida Corrientes 3-1-8-3 Va a salir jugando Israel Castro Santo Castro Botetro Bruno con el Cato Díaz Hay varias cañitas Va sacando aquí a Ví Y se movió varios integrantes La pelota la quiere Palacias No se usan cada uno Se puede ir No se puede ir No se puede ir No Mastercard presenta La tarjeta Fútbol Del Banco Nación Con ella podés ganar Viajes en los torneos Más importantes del mundo Y el premio Mariano Al 0810-999-6224 Está partido Boca del medio campo Hacia atrás La pelota La está buscando Verón Pero este le da una piña Otro roscazo Casi le mete Verón a Palacias Qué grande Palacias Merece la camioneta Denizan Palacias Bataglia Insúa Aquí está el Vesma Y aquí está Rodrigo Palacias Con otro centro Rebota en Pineda Uno aterrizó Guilas La saca Beltrán La va tomando Bataglia Le Vesma Aquí está con la pelota Pablo Le Vesma Lo tiene atrás Alegre Ibarra Sigue Ibarra El cambio para Grupo Vieza Está jugado Boca En el ataque No quiere a los penales Boca Está hincado Palacias Tomando aire Grupo Vieza Grupo Vieza Grupo Vieza Y lo libre Para Boca Lo más rescatable Del Tucumano Es Suto Sudet En Sudana Hay una tarjeta amarilla Ahí está otra vez Este lunes De 18.22 Máster de pilotos Por Fox Sports Está Orteli ahí ¿No? También va a estar Sí señor Le va a pegar Insúa la pelota Atención Boca Hay un abrazo Casi fraternal De Pineda Contra Bataglia Allí lo tiene ¿Ve? El árbitro Y de Beltrán Con Vilos No, esto sí Claro Son parejas Ahí va Insúa Insúa La cabeza Corté Íñiguez Tiro de esquina La gente vivía Una fiesta Mariano Está en silencio Está expectando Allí va el centro De Insúa Otra vez Carga Alcatadilla Sequeabi Palacio No se puede creer El gol que perdió Boca El gol que se perdió Rodrigo Palacio Señores Se salva de Milagro Pumas Ledema Grupo Biesa Pataglia Habilitado Rodrigo Este merece todo En Boca Rodrigo El centro Para Palermo Bernal Explíquelo Don Tiembro Imposible De una pelota quieta Una pelota que va a buscar Palacio Que cabecea hacia abajo Que la prieta Se eleva Y dio al travesaño A ver Veamos Otro Envío De Insúa Uno de los tantos De la noche Palacio Que la cabecea Y la pelota Que la resta El hombre Sobre la línea La va sacando Augusto La pelota va Atención Lo está apurando Iñez Otra vez Ahí la tiene Otra vez La quiere Augusto Otra vez robando La pelota Le va quedando A Calindo Augusto Que mete Díaz Se viene Un ex River Platense Martín Cardetti Perón Perón Que toca mal Grupo Vieza Así rompiendo Para Boca El tucumano Grupo Vieza Guadañazo feo De Augusto Pero la gala Porque Grupo Vieza Se mete en la zona Donde hay más gente Es cierto Le cometen falta Es una falta grave Pero él también la busca Hay que largar la pelota Toca Le gritan Toca Pero por supuesto Se tiene que simplificar El juego Por parte de Boca Va a sacar a Bondanciere Y va a entrar Cardetti Si señor Martín Cardetti A la cancha Con la camiseta Número 22 Le pega A Bondanciere Palermo Que va Saque de Arca ¿A quién va a sacar? ¿A Botero? Si señor Botero Aquí Aquí es la acción Llega Palacio Qué chance Hasta que bien anticipa Sí, qué chance España le dijo A Martín Cardetti La última Los matamos Acordante de tu pasado Cardetti a la cancha Se retiró Botero Por eso lo sirvió De la gente de Boca A sacar la pelota En la salida Bernal El Catarías y Cardetti Guarón en central Sí señor Trastabillo Íñiguez Pero poco Habrá lateral Para el equipo argentino Ibarra Va sacando Bataglia El cambio Para Krupoviesa Va por afuera Vilos Chocando Krupoviesa Perdiendo Larga la pelota Bataglia Insúa Rebotando Para el Cata Díaz Espera Palermo Ahí está Martín La pelota para Rodrigo Verón Esquiabi Bataglia El reemplazante Posicional de Gago Allí está buscando Ibarra A la carga Se viene Boca Insúa con él Ibarra en la personal Sigue el negro Palermo Ibarra Augusto Allí va saliendo El jugador Galindo pierde La toma Bataglia La va sacando Vivida El botón Galindo Palacio Galindo Lidisma Tiro libre Para Boca 35 minutos 35 minutos De juego Ahí tiro libre Para Insúa Le va a pegar Federico Lo terminará Siendo Boca De arriba Las chances Se van creando Ahí va Insúa No puede Esquiabi Otra que saca Bruno Marioni Cuánta sacó Marioni Allí Cruz Bacardetti Bacardetti Baíñiguez El pelotazo Muy frontal Abotan Ciri Aquí está Lidma Abocando la pelota Insúa Por afuera Grupo Bieza Ataca Boca Señores Allí va Grupo Bieza Contra Castro Grupo Bieza Grupo Bieza Con el centro Vilos Gerval Gerval La jugada Superior Comcel Comcel Superior Encubrimiento Boca Loa Rincona Pumas A puro centro Uno más Que lo obliga Bernal A esto Le cuesta jugar Por abajo a Boca Va a entrar Guillermo En Boca Insúa Tocándola Para Ledema La pelota Deriva Ibarra Otra vez Con Ledema Se viene Boca Ledema Aquí está esperando Ibarra Libre Está quedando Insúa No lo vieron Todavía Prefiere más larga Todavía para Palermo Lo mató Ibarra Bataglia El negro Hugo Ibarra Palermo Que va Rebota en Palacios Este es Tínida Aquí aparecerá Galito Augusto Por afuera Está Castro A la derecha Cambio de frente Rubio La pelota Va para Galito El partido Está uno a uno Galito Iñiguez A Con Ibarra Iñiguez Aquí va Larra Sierra Hay córner Habrá tiro de esquina Señores Aquí por penales Se definió Entre argentinos y mexicanos Boca Cruz Azul Sí Sí El córner Que tendrá que hacer Augusto Ahí tiro de esquina Para Pumas Atención Policía Mucho espacio Para pegarle Lo deja Ahí va el zurdo Coloca al centro Y sube a media No puede Beltrán La quería Bruno Pero le mete en mano Y es tiro libre Mano de Beltrán Tiro libre Para Boca El Magazine Con Paulo Vilouta Lunes a viernes De 23 Por la red Va sacando la pelota Bondan Cieri Ahí la va tomando Rodrigo Esta es la esperanza Zenaice Para algún centro Que otro Falta Cobre el árbitro De los fieles Tiro libre Tiro libre Para Boca Señoras y señores Levanta el público No fue Otro invento Increíble Otro invento Por favor Pésimo arbitraje De este hombre Y no es la primera vez Que lo vemos así Le va a pegar Insúa Atención Ahí va el zurdo Insúa Con el centro Viene Díaz Esquiabite No puede Tiro de arco Cambio Cambio Apuesta a la experiencia Che Esto no anda No ve que estoy jugando Contra la máquina Papá Ah mira vos Estoy pintado yo Juzga con la tecnología Red Megatone Ya está Guillermo En la cancha Ya se fue El flaco vino Lo mandó a Palacio Sobre la izquierda Guillermo viene a la derecha Apuesta a la experiencia Y a jugar por abajo Basile Cuando todo el mundo Esperaba Que la pelota Iba a ir por arriba Y que Vilos es importante Decide ponerlo a Guillermo ¿Está enfermo Guillermo Barros Es que lo robó? Sí, sí Con Aquinas Desde hace tres días Ahora hay cambios Que hace Basile Es cierto que se ve obligado Por el tema de Gago Con Ledesma Que no sé si no son de cábala Entra Ledesma Después entra Guillermo Faltaría Silvestre Faltando tres o cuatro minutos Vamos a ver Cómo se da el partido 40 minutos señores Hay tiro libre para Puma Falta de Palacio Le va a pegar Palacio Lo que no se dio nunca Es que salga Gago Es cierto que se lesionó El partido uno a uno Y con este resultado Penales 40 minutos No Es un animal este jugador Bruto como este Vito Pomo Lateral para Boca La busca Palacio Aquí está buscando Bataglia Es Chiavi El envío largo para Barros Esqueloto Le va a poner toda la parrilla Viene el chelo Delgado También Aquí está Barros Esqueloto Con Verón Ledesma Verón 41 se van a cumplir Con Guillermo Y con Delgado Tiene ejecutores de penales Han ejecutado los dos penales En Boca Y con el chelo también Por eso digo Guillermo y Delgado Ejecutaron penales en Boca Exacto Alguna vez El suelazo de Ledesma fue para Tarjeta El árbitro solamente la marca Del tiro libre No Y como gesticula Amarillo a los jugadores Los trata Le va a pegar la pelota En la salida Pineda Así le pide el cambio Delgado Se va Palacio Con el 14 El chelo con el 16 A la cancha Y ya que habla También está Alerno Que circunstan penales El flaco es Chiavi También Fernando Yo Palacio no lo saco En este partido Ni loco Aún que se esté muriendo De sed De cansancio Y de lo que tenga No Primero que no está cansado Seguro que lo que está buscando Es mayor rapidez Y por allí Si hay una definición La justeza De Delgado Para la ejecución De penales Va a sacar la pelota Pineda Guillermo Palermo Ygado Que tal Que le iba a decir El pelotazo Para Bruno Es Chiavi Va Bataglia Cardetti Desde Ushuaia Hasta Canadá Y en Europa Con toda la renta Car Usted tiene su mejor opción A la carga Se viene Insúa Delgado Otra vez para Insúa Se viene Boca El centro de Insúa Puede ser gole Para Sequeloto Bernal Muy bien Muchachos Marisa para Palermo Tiro libre para Pumas Veamos El cabezazo de Guillermo El arquero que tapa El Palermo que quiere entrar Y después se disculpa inmediatamente Beltran exagera Momentos tensos ¿Era de cabeza o de Bolea Lo de Barros Sequeloto? De cabeza No, no Sí Está bien, gracias Pero Va a sacar Bernal Así va rechazando La pelota la está buscando Indies Ibarra 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 Está buscando la pelota La salida Pineda Choca con Ledema Perón Abra lateral para Boca Tres minutos más Cuando se cumpla el tiempo Como es un caso especial Por la entrega del premio A la figura de Lecimas En un ratito nada más La pelota rebota Ledema Lateral para Pumas Cuarenta y tres y medio ¿Cuánto me dijo? Tres Buscando los penales Pumas Tiene una definición por penales Pumas en el 2004 Cuando obtuvo el título Le ganó a Chivas de Guadalajara Le va sacando a gusto Corre Indies Va contra Chiavi Indies Espera Bruno Marca Bataglia La saca Ibarra Castro Ibarra con Indies Ahí está ganando Se lo lleva por delante Ledema La mete a gusto La busca Bruno Espalda de Grupo Vieza Quedó muerta Ahí está Grupo Vieza Defendiendo la saca Alcatadilla Delgado Palermo Y este se insúa Pero el que gana Es Galindo Grupo Vieza La salida con Bataglia Tiro libre para Boca Del piso Tira un golpe Grupo Vieza A sacar la pelota Insúa El envío cruzado Será de Bernal 44 y media Adicional Concel Concel te da Más tiempo Para hablar La está perdiendo Augusto La roba Ibarra Ledema Guillermo Barros Esqueloto Para Bataglia Delgado Aquí está Chelo Ibarra El cambio es para Insúa Y para Palermo Palermo que va La pelota la hizo bien Palermo con Insúa Y otra vez con Palermo Libre Guillermo No lo vieron En el centro Va adentro La deja Bernal Muerta Ah Domingo el arquero La gente pide Que la tocó con la pierna Para bajársela Y no fue así Augusto Lo tenía solo Palermo Atrás a Guillermo Barros Esqueloto Pero Boca Se ha tentado mucho Con la pelota aérea Y metió Augusto El pelotazo a Íñiguez Atención Íñiguez Con el Cata Díaz La pelota Bondancieri Se enoja con Íñiguez Bruno La esperaba adentro antes Insúa Delgado A la carga Se viene Boca No quiere ganar No quiere penales Libre el Edema Delgado Palo Ahí está el Edema No se puede creer El Chelo Lo que se perdió Genial Genial Marcelo Delgado Señores Tuvo la victoria Para Boca Se salvó de milagro Y después el Edema De perdición Bien Chelo Bien Aquí el remate De Delgado En un partido En el que En el final Lo de Boca Son esfuerzos individuales Como esta corrida Del delantero Pegando en el palo Su remate La jugada superior Concel Concel Superior En cubrimiento A la figura A la figura La elegiremos Después de los penales Es amigo Mio Ese Vamos a ver El baño De Boca Seguro Misandro Que amigo Pasa que está nervioso Va buscando la pelota Amigo Es que Habrá salida Habrá salida Para Pumas Señoras y señores Cuanto me dijo Chelo Que había adicionado Tres minutos más Falta uno Es un semestre Con emociones Para Boca Con el éxito Del campeonato argentino Pero que he sufrido Lateral de Palacias Y bueno Define esto Como Como terminó Sufriendo el año Define como tantas Otras veces Boca Da la sensación Que en los momentos De gloria O en los momentos De zozobra Boca siempre Tiene que recurrir A los penales ¿Cuál fue la última Definición por penales De Boca Y cómo le fue? La pelota La Boca Y suba Agosta Aquí en el Cata Díaz Pelea Cardetti Cabruno Yo recuerdo dos Caldas Por la Copa Libertadores Y Enciano Por la Recopa ¿No? Con Caldas La última La última fue con Caldas ¿Sí? ¿Perdió? Sí ¿Es la que perdió? Bueno La que perdió Que no fue a recibir La medalla Exacto Esa fue la última También con el Chino Benítez En la Copa Nissan Sudamericana Con Cerro Corteño Y con San Lorenzo Definido por penales Aquí va Chelo Boca no quiere igual penales Chelo que va Chelo que va Este es el Chelo Que hemos conocido Metió para Palermo Y está Palermo Viene Bernal Falta del ataque Sí señor Ahora con este criterio anterior Que lo molestaste a Palermo Por eso Ahora también le comete Una falta grosera Termina el partido Señoras y señores Se ha terminado el partido Aquí en la Bomponera La gente de Boca Se despedeza Se agarra la cabeza Pero está acostumbrada En definitiva A estas definiciones Señores Habrá penales Boca Pumas Empataron Uno a una La hinchada de Boca Le quiere dar el aliento Que el equipo Necesitó en el segundo tiempo Puede que El cansancio Sea un motivo Puede Porque no El esfuerzo de Bataglia Recién Para pararse Para erguirse Después de una pelota perdida Lo demostraba Pero creo que Boca No jugó bien De entrada Por la ventaja Que tenía Se quedó Esperó que resolviera Todo Pumas A Pumas Le costaba Coordinar movimientos Llegó el gol De Palermo Después de no sé Cuántas pelotas Quietas Que se tiraron Sobre el área De Bernal En el segundo Se quedó Tampoco hizo mucho Pumas No fue figura Bondancieri Señoras y señores Esto terminó empatado Y hay penales Aquí en la cancha De Boca Ustedes chicos Allí Estoy viendo Le están entregando A Grance La lista de los Hombres que van a Patear Bueno Por el lado de Pumas Ya está A ver Primero Leandro Augusto A ver Ricardo Dejame Guillermo Barros Echelotto Insúa Palermo Schiavi Y Delgado Bueno Muy bien Augusto Pineda Beltrán Cardetti Y Marioni Por el lado de Pumas Muy bien ¿A qué arco Vamos el primero? A ver si no llega Marioni Al último Ahora Qué lindo momento Para discutir Este tema Porque te digo Además En esta definición Bondancieri Sabe mucho ¿No? Señoras y señores Empieza Pumas Le va a pegar Esa pelota Lentamente Va a ir caminando Augusto Allí va a ir El brasileño Nissan Sudamericana Por Fox Se define Por penales Una jornada De domingo Interminable En la República Argentina Para aquellos Gustadores de fútbol Sobre todo Para el hincha De boca Que pensó Que esto En los 90 Se terminaba Ya no hago Más la advertencia Ojo con el adelantamiento De los arqueros Porque me parece Que los arqueros Hacen lo que se les da La gamba Hasta que no patea Y está diciendo Bueno Iván A gusto Y a Bondancieri Arco del Riachuelo Para aquellos Que anduvieron Transitando Las inmediaciones De la cancha De boca Alguna vez Aquí Gago Se demora La definición A los reporteros Creo que los están Corriendo Del lado Del banco De suplente De Pumas No los quieren En los costados Los quieren Detrás del arco ¿No? Hay gente De la confederación Dentro de la cancha El brasileño Ahí está metido Para que ellos salgan Detrás del arco Como que no hay lugar Casi Para más fotógrafos Siguen conversando A gusto A Bondancieri Y Amarilla Allí lo tienen La prensa escrita Que conoce La cancha de boca Debe estar diciendo Es que no podemos Ir a otro lado Por lo menos Vayan detrás De los carteles De publicidad Ahí está Ahí será La ubicación De la gente De los medios La imagen De Vilos De Gago Que se fueron Que la cancha Te detienpa También Rodrigo Palacia Este último Seguramente Hubiese ejecutado penal Si estaba en la cancha Todavía falta elegir La figura De esta Nissan Sudamericana Que tiene ya El goleador De la Sudamericana Que es Bruno Marioni Por ahí Ya no por la fiesta Se queda definitivamente La Argentina Dicen El público De boca A los gritos Intimidando a Augusto El choteador Todo listo Le dice en línea Señoras y señores Comienza la definición Por Fox Acomoda la pelota Augusto Lo distrae Abondancieri Charla el otro asistente Con Bernal Mientras tanto En el palo izquierdo De Abondancieri La cruza Como zurdo Le va a pegar a Augusto Señoras y señores Momento de definición Boca nos tiene acostumbrado A estas cuestiones Le va a pegar a Augusto Larga carrera Atención Comienza el duelo Show de penales Allí va Augusto Se adelanta Augusto Atacó a Bondancieri Atacó a Bondancieri La chance Será para Boca Ahora Un bombazo Y no la cruzó Se la tiró a la mano derecha A Bondancieri Qué pelota Saca el arquero Impresionante A Bondancieri Qué buena pelota Saca Con la mano izquierda El turno De Guillermo Barros Esquelota Pocos minutos Jugó en el partido Pero es el primer Hombre que va a ejecutar En Boca Siempre le pegaba Al medio Guillermo No Le va a pegar Guillermo Barros Esqueloto Corta carrera Esta vez Con relación a Augusto Bernal Se va agazapando La oportunidad Para Boca De pasar al frente Allí va Se adelanta Barros Esqueloto Atajó Bernal Atajó Bernal Y esto sigue igual Tirándose a la izquierda Bernal El remate de Guillermo Y la atajada Del arquero Mexicano También buena Guillermo remataba Siempre al medio Esta vez busca un costado Y entre las manos Y el muslo Es volver a empezar Le va a pegar Pineda ¿No? Sí señor Esto está igualado Con un penal cada uno Uy que oblicuo Que en diagonal Atención Mucha chance De cruzarla ¿Sí? No sé si tiene Le va a pegar Pineda Atención Pineda Y la cruzó Terrible golazo Abundance Y clavado Porque lo desconcertó 1-0 Pumas Allí va Insúa Ahora El pato también Se fue a la derecha ¿No? Sí El turno De Insúa La posibilidad Para Boca Deberá igualar Deberá convertir Para no alejarse Independiente Pateará en los penales ¿No? Sí Le va a pegar Insúa 1-0 Pumas Con dos penales La chance Para poder igualar Se va a adelantar Allí va Insúa ¡Oh! De Boca Esto está 1-1 Beltrán El arquero Que va para el otro lado La onda en serio Que le dice A Insúa Algunas cosas Apenas el toquecito De Insúa Le va a pegar Beltrán El capitán Hombre de 300 partidos En Pumas Que quiere irse El pato le dijo Insúa Uno más atajo Se va a adelantar Beltrán Atención Otro que se para En forma unicua Allí va a ir El capitán La cosa igualada Beltrán Atacó A Bondancieri Atacó A Bondancieri Señores La chance Otra vez de Boca Para pasar al frente Le cumplió la palabra Porque le dijo a Insúa A Insúa Uno más atajo Y fue el próximo Le tiró Beltrán Abajo Y a Bondancieri Se va Armando La figura De la noche Se adelanta Por supuesto Y saca Como en los viejos tiempos Otro penal A Bondancieri Y lo va a ser Palermo Señores Es el turno De Martín Palermo Boca y la definición Por penales Si convierte Pasa al frente Y la responsabilidad Será de Pumas Atención Afuera del área Palermo Allí va Se adelanta Palermo No, 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 no Señoras y señores Todo igual Travesaño Hasta ahora De los que tienen experiencia El que responde Es a Bondancieri De los que ejecutaron Guillermo De los más viejos Y Palermo No convirtieron Insúa así Carnetti La pelota no se metió En el rebote El turno De Cardetti Ahora se enfrenta Dos ex Rosario Central Cardetti Y a Bondancieri Pero la gente Lo tiene como hombre De River Claro El turno De Martín Así está El Chapulín Cardetti Todo igual Uno a uno Ahí va Martín Se adelanta Cardetti Y ¡Oh! ¡Al de Pumas! Dos uno arriba El suspenso El silencio Va a Schiavi Arrodillado A Bondancieri El turno De Schiavi Para poder igualar La serie de penales Es el cuarto penal Es el cuarto penal Que va a ejecutar Boca Convirtió uno solo Después de este uno Cada uno Se va a adelantar Schiavi Allí lo tienen Al dos Ahí va a ir Schiavi Chance de Bruno Chance de Bruno Queda un penal Que la serie de cinco Es la misa En Sudamericana Señoras y señores Le va a pegar Brunito La gente Con Abondancieri Bruno se va a adelantar Atención Ya lo hizo en los noventa Bruno Casi al medio Ahí va Marioni Gol De Pumas Tres a dos Pasa al frente Con que tranquilidad Marioni Toda la experiencia Del goleador de Pumas Del goleador De la Copa Nissan Sudamericana Ahora es delgado Delgado tiene que convertir Si no Gana Pumas En los pies del chelo La chance Para Boca A ver Si convierte Todo seguirá en serie de uno Si lo erra El campeón de la Nissan Sudamericana Será el equipo mexicano Le va a pegar Marcelo Delgado Que tuvo la posibilidad De los noventa minutos De conseguir la victoria Para Boca Marioni le está diciendo Que se tira a su izquierda Al arquero Le va a pegar chelo Atención Se va a adelantar Delgado Ahí va Delgado Gol De boca Empata Empata la serie Esto es uno y uno Menudo en que posición estará Señores Igualada la cosa Un penal por bando ahora Le hizo caso Que el arquero Bernal Se tiró Sobre su izquierda Delgado Y Delgado la agarra Bien abajo Bien mordida Y pone el partido 3 a 3 Galindo se vendrá Señores Para el conjunto mexicano Digo bien chelo Le va a pegar galindo Acomoda la pelota Atención Abundanciere Uno y uno Ahora A matar o morir Definición Realmente Emocionante Aquí en la bombonera Se va a adelantar Galindo Le marca un palo Abundanciere Ahí va Galindo Palo Que se lo ha marcado Pegó en el palo Señoras y señores La chance De Hugo Hilarra Para Boca La posibilidad De ser campeón Abundanciere Pide él Pedía él el penal Lo quiere él Pero lo manda A ver Pidió él el penal Pidió Abundanciere El penal Sí pero esperá Que el coco Está haciendo una seña Se mete ahí Ahí se mete Basile Sí sí Ibarra le dice ¿Vos querés patearlo? Yo no tengo Pará Yo no tengo problemas Creo que dice Ibarra Lo patea el palo Abundanciere Ah bueno Señoras y señores Se va en camioneta Que no ya está claro No por supuesto La gente que está aquí Le va a pegar el pato Abundanciere En sus pies Está la clasificación El campeón Señoras y señores Boca puede ser campeón Le va a pegar Así va Abundanciere ¡Gol! ¡Gol! De Boca Lo hizo Abundanciere Gana Boca señores La Nissan Sudamericana Boca campeón De la Copa Nissan Sudamericana A Boca A Boca Ancieri Lo convirtió Y Boca Otra vez Se consagra campeón De una Copa Sudamericana En este caso En este caso la Nissan Así están Abrazándose Incluso con la gente Boca campeón Señores Que semana Que 2005 Que año Espectacular momento Que vive Boca Esperando las fiestas Otro regalo más Boca campeón De la Copa Nissan Sudamericana 2005 Señores Que extraordinario Lo de Abundanciere Tocado realmente Sin duda Tocado a Abundanciere Para ser Una figura Extraordinaria En la vida de Boca Multicampeón 12 campeonatos Creo que este es el 13 Atajó penales Muchas veces Atajó penales Esta noche Y si le faltaba algo Si tenía que tener Un toque de calidad De hombría De fortaleza Este guardaballa Este tipo Tan extraordinario Es Haber asumido La responsabilidad Cuando Ibarra Iba a ejecutar De pedir el penal Cuanto coraje Cuantas ganas Para cambiar Tantas historias En Abundanciere Y fue con alma y vida A buscar esa pelota Para clavarla arriba Esto le da la chance La posibilidad A él y a Boca De conseguir un nuevo campeonato De hacerlo a él Tan campeón Como a Guillermo De los más campeones Que hay en el fútbol Argentino Y además Ya no solo destacado Porque ataja Sino porque también Se da esta particularidad Este momento Este momento Tan especial El gaucho Santafecino Roberto Con Abundanciere Convierte El último penal Fernando A Boca La gran posibilidad Sí A ver Pato 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 Bueno no Hiciste todo Y encima el penal Hiciste el penal Quisiste ir a patearlo Fuiste el héroe De la noche Por suerte se me dio Una vez más Para mi viejo Esto Para mi viejo Lo fuiste a buscar Inmediatamente A tu viejo A ese costado Sí A mi viejo Te convertiste En el más ganador De la historia de Boca Con 13 títulos Déselo un abrazo Coco Le dijiste Dejame que le dé un abrazo ¿Por qué? ¿Por qué ese abrazo? Porque le tenía la fe Que lo pateaba Y lo metía a él Le dije Que lo vas a patear vos El último ¿Vos le dijiste eso? Claro ¿No viste que me vieron a preguntar? El héroe Porque se pateaba Los penales ¿Qué significa Haber ganado dos títulos Con este equipo de Boca? Es todo Todo Ganamos todo Vos tranquilos Vos tranquilos ¿Se ahogo ahora Para usted? Todo esto Bueno sí Los penales son los que son Pero ganamos bien ¿Qué se le vino a la cabeza Cuando convirtió el gol Abondancieri? ¿Cómo? ¿Qué se le vino a la cabeza Cuando hizo el gol Abondancieri? Nada A la que sabía que le iba a meter Le tengo una fe bárbara Abondancieri Y al margen de la fe Praticamos siempre Y le tenía mucha fe Lo que pasa Que acá hay un poquito De pudor Y decir Arquero primero No Vamos a poner Los jugadores en campo Pero luego Cuando quedaron así Le digo Patea lo vos ¿Se dio cuenta Que se convirtió Y se metió dentro De la historia de Boca Con estos dos títulos? Sí Bueno no importa Que vale La actuación de los jugadores Que son la verdad Del fútbol Chao Alfio muy contento Un digno rival Pumas Pero No te escucho nada Un digno rival Pumas Pero se impone Boca En su estadio Una fiesta total Sí Una fiesta impresionante Lo que es esto Esta es una hinchada Impresionante Es una locura Es un equipo Bajo mucha presión Pero te llevas todo En el 2005 Siempre hay presión Acá Que gana todo Acá Un buen año Cierras Con el bicampeonato La liga Y además Ya no solo destacado Porque Ataja Sino porque También se da Esta particularidad Este momento Este momento Tan especial Fuiste el héroe De la noche Por suerte Se me dio una vez más Para mi viejo Esto Para mi viejo Lo fuiste a buscar Inmediatamente A tu viejo A ese costado Sí A mi viejo Te convertiste En el más ganador De la historia De Boca Con 13 títulos Déselo el abrazo Se ganó otra copa más Y bueno Disfrutando con toda la gente La gente está acostumbrada A este tipo de definiciones Con ustedes Martín Parece que sí Y tenemos al Pato Que siempre nos da una mano El fenómeno El Pato se animó Además a ir a pegarle Sí Y bueno Con lo que había hecho Ya se había Atajado dos El otro lo había narrado Y ya lo tenía que definir él Qué fin de año Para la gente de Boca Martín Sí, muy feliz Por lo que se Había comenzado Y no había mucha expectativa Con este equipo La verdad que Viviendo años Extraordinarios De victoria De emoción De copas De vueltas olímpicas Esto tiene que ver Con la conducción De un club Que es ejemplo En la República Argentina Y en Sudamérica Y en Sudamérica Lleva Lleva tanto a Mondasieri Por haber sido Determinado Como el mejor jugador De la cancha Como el resto De los muchachos Ahora en manos De Chiavi El trofeo Aquí Diego Maradona Coordinador De fútbol De Boca Vicepresidente De Boca En la comisión De fútbol Que tanto apostó Por Basile También En el festejo Un festejo Que se hizo esperar Esta noche Porque ganaba 1 a 0 Con gol de Palermo Terminó empatando Marioni Y después En una larguísima Serie de penales Abondansieri Que fue figura Y que allí Se eleva Por el resto De sus compañeros Por encima De sus compañeros Con una bandera De Boca Atajó Penales esta noche Dos Y terminó Ejecutando El último El que le dio La victoria Al equipo De Alcio Basile Te digo que Están saliendo Las cañitas De Cadenacci Ahora No hay que llevárselas Allí están Los fuegos artificiales De Cadenacci Que le dan a Boca La posibilidad De festejar Este momento Trascendente En la historia Del club Porque como ustedes dicen Boca pasa a ser El rey de copas ¿No? Y por lo menos Igual a la línea ¿No? Un festejo Vos sabés que De los 15 títulos Que obtiene Boca Ahora En cuanto a copas Internacionales En los últimos Cinco años Obtuvo ocho El resto Los siete Fueron anteriores Aquí me apuntan Que son 15 de Boca Y 15 de Independiente ¿Sí? Igual a la línea Independiente El club atlético Boca Juniors Mientras La locura Se vive en las tribunas Con tranquilidad Al paso Con Abundanciera Y por encima Del resto Allí Boca Va dando la vuelta Olímpica En otros tiempos Se lo hacía corriendo Da la sensación Que Boca La quiere disfrutar Que mucho le costó Este año Terminar torciendo Una historia Que no había empezado bien En el primer semestre Con un Boca Que se frustraba Para no ingresar En la Copa Libertadores De América Y que debió apostar Todo para este campeonato Reforzó el equipo Trajo figuras Recuperó A los más veteranos Y esos Los más veteranos En este caso Abundanciera Y le dan En el final Esta chance Van a pasar por debajo Del palco de Diego Maradona Ahí está Abundanciera Allí los espera Maradona Allí están Sus jugadores Allí le están Ofreciendo A Diego La Copa Los jugadores de Boca Que siguen En este camino Buscando También el sector Que más los alentó Que más estuvo con ellos Aquel que tiene que ver Con El núcleo central De una tribuna Que Mientras Maradona Tira besos Con el núcleo central De la tribuna Que se orienta Hacia el centro De la capital federal Donde tenemos esta cámara Donde terminarán Seguramente Los jugadores de Boca A la vuelta olímpica Los jugadores de Pumas Se van yendo De la cancha Hay algunos Que están dentro Por ejemplo Palacios Ese que fue Tan duro rival De Boca Juniors Está dentro del terreno Observando Esta vuelta de Boca No sé si ustedes Lo pueden ver Compañeros Por ahí Tenemos la chance De poder hablar Cerca del túnel Y también Cerca del túnel Por ahí Sí señor Por ahí Pinzón Podemos corrernos Hasta ahí Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Estaba Sile Tranquilo Aquí cerca De donde se entregaron Los trofeos Observando la vuelta olímpica Ustedes me llaman Si alguno Pinzón O alguno de ustedes Podemos Pueden llegar Hasta ese lugar A ver A ver Dejame Porque estoy con Palacios Bueno Tristeza seguramente Por no haber podido Conseguir el título Sí Sí Es triste La verdad Híjole Estábamos tan ilusionados De que nos la llevamos Pero Pero me quedo Con lo bueno Con los huevos Que le metimos Con la personalidad Que mostró el equipo Me quedo con eso Así es el fútbol Nos tocó penales Volvimos a perder Ni modo ¿Te has quedado aquí Por Hidalguía Para rendirle homenaje Al ganador? Hay que felicitarlo Es un gran equipo Nos ganó Pero Pero vaya Me quedo Porque También me imagino Como hubiera sido Si yo hubiera ganado No Pero ni modo Así es el fútbol Felicitación Bien Gracias Sí Benedetto Sí estás ahí Con El Alge Basile Ahora más tranquilo Sí ahora más tranquilo Coco Ahí lo está saludando A Diego a la distancia Bueno ahora más tranquilo ¿Hay alguna reflexión distinta? Bueno Alcima es Maví Porque estás de arriba en cuero Estaba saludando Bueno ¿Alguna reflexión diferente De lo que fue ese momento Cuando terminaba el encuentro Coco? No La reflexión de la alegría Lo que vale es la alegría A la gente Esto es lo más grande que hay Pero cuando uno es técnico Hay muchas presiones Y digo Ahora cuando aparece un campeonato Afloja No no Olvidate La presión la tenés siempre Uno tiene mucha experiencia en esto Y sabés que es así La gente No le puedo explicar uno por uno Que necesita adaptarse De jugadores nuevos Que ya vamos a lograr Jugar mejor Y te dan Y dale Y dale Bueno A cada uno piensa lo que quiera Pero que yo sí Que estoy tranquilo Con mi conciencia Marcelito Y que hice mi trabajo Lo mejor posible Y que adapté un grupo Y que el equipo Que dije que iba a jugar De memoria Lo juega Siempre Y rompieron con el mito De poder jugar los dos campeonatos Con el mito Nos largamos a jugar todo Y bueno Y salió todo bien Gracias a Dios A la voluntad de ellos A los gran profesionales que son Y al estado físico Con un gran profesor Como digo Que nos mantuvo a todos bárbaros Marcelo A ver A ver A ver si podemos charlar Un minutito Con Alfio Sí Alfio A ver a ver Alfio Alfio Sí Lo que quería decir Felicitaciones primero Gracias Muchas gracias Bueno Me decía Mauricio Hoy Que lo importante Es que vos Sos un técnico Que le quita dramatismo A las situaciones Y que Eso a él Le daba mucha tranquilidad Que en los momentos De mayor tensión Vos le decías Tranquilo Con tu experiencia Y eso es lo que permitió Superar Una estancia brava ¿No? Un momento bravo Un momento difícil Pero Fernando Vos también tenés tu experiencia Vos sabés esto como es Yo soy un tipo Muy democrático De verdad Cada uno piensa lo que quiera Dice lo que quiera Mientras no me agreda Como te dije el otro día Mala leche Cuando dicen barbaridades Pero El fútbol Todo es opinable Yo estaba tranquilo Con mi conciencia Y yo creo que Esos once que pongo Son muy difíciles Que le ganen Después los muchachos Que van rotando Necesitan un tiempo De adaptación también Porque son varios nuevos Entonces me jugué Con este equipo Para jugar los dos torneos Tuve la suerte A mí que te salga bien De tener un gran preparado físico De grandes ayudantes De campo Hicimos un trabajo bueno Bueno y los resultados están Y cada vez el equipo Va a jugar mejor Alfio además Hoy Si bien en el primer tiempo No apareció En el segundo Casi en el final Se notaba que el equipo Había hecho un esfuerzo grande Es verdad Yo creo que Desde el primer tiempo Se notó Yo lo notaba Porque hay jugadores Que tienen una reacción distinta Y hoy llegaban Un segundo después Además el valor Como yo te decía El otro día Es que este equipo Es un equipo bravo Pumas Es un equipo Peleador Luchador Que tiene jugadores rápidos Así que el triunfo Se valora No solo por lo que hace Boca Sino también Por la envergadura del rival Es bravo Mirá que yo los conozco a todos Yo estuve en México Los conozco a todos Y con Hugo Sánchez Hicieron doblete El campeonato Este año se cayeron Pero los jugadores Son los mismos Bien Vas a tener Vas a tener Cortas vacaciones Vas a poder disfrutar Estos triunfos Son tres copas En un semestre ¿No? Si menos Empecé Bueno Si es cierto En agosto Creo fue la primera Empecé el 30 de junio En Tandil La helada de Tandil Y ahora arrancamos El 3 En un grupo Y el 7 en otro En Tandil otra vez También van a Tandil Si Bueno Coco Hasta cualquier momento Felicitaciones otra vez Muchas gracias Bueno gracias Gracias Felicidades Felicidades fiestas Felicidades para vos también Querido Ahí está Alfio Basile El entrenador de Boca Juniors Un hombre que aquí Este muy rápidamente Consigue Títulos internacionales Y copas locales La chance de dar Dar bien A su conocimiento Y también de haber encontrado Un plantel espectacular Porque se armó Un equipo Que por el momento Jugó muy bien En otros Ha tenido altibajos Pero Boca Pero Boca en definitiva Pudo terminar Armando un muy buen equipo Sí Miguel Estoy con la figura De Boca Con Rodrigo Palacio Rodrigo Recién hablaba El Coco Tres cosas En seis meses La verdad Tres torneos En seis meses Muchos Sí La verdad Que sí Pero bueno Era lo que todos Todos soñamos Cuando empezamos Tratar de ganar a los tres Sabía que Que iba a ser muy difícil Pero bueno Este grupo Dejó todo para conseguir eso Rodrigo Cómo se complicó En el segundo tiempo ¿No? Sí Sí Ellos se vinieron Nosotros siempre Lo dijimos Que eran un rival Muy difícil Y bueno Por ahí nosotros También estábamos Un poco cansados Y dimos todo Y tuvimos que ir a los penales Y por suerte Se dieron los penales Estabas cansado De que te pegaran En un momento Hasta tuviste ganas De reaccionar Con Palacios No Por ahí Cada vez que agarraba La pelota Por ahí me hacían Fuli el refer Y no sacaba Amarilla Hicieron como 50 Fuli Y bueno Pero no importa Lo importante Es que ganamos Y ya está Bueno Y hay medio país Alegre Han puesto A medio país De fiesta En tres días Dos torneos Sí Sí La verdad Que es algo Que no se puede explicar En los contextos Y bueno Quiero compartirlo Con la gente De Bahía Blanca Y Tres Arroyo Que siempre Hacen fuerza Por mí Para mi familia Que está En Bahía Blanca Para mi novia Para la familia De mi novia Bueno Para todo ello Es este logro Yo sé que no te gusta Pero en qué momento Vas a aceptar Que sos el ídolo De esta gente No, ídolo No, ídolo no Yo siempre lo digo Todavía me falta Mucho Porque yo hace un año Que estoy acá Y para ídolo Están los El Guille Palermo El Pato El Flaco Todo La verdad Que así estoy bien Bueno En el arbolito Vas a ponerle una carta A Papá Noel Ya esto te lo dieron La selección Para la Copa del Mundo No, no, no Tranquilo Todavía falta Así que Bueno, ahora me voy a festejar Adiós Allí va Rodrigo ¿Sabes por qué? Porque se van a atinar Se van a salir Se viene la zambullida Benedetto La va a hacer también Nos imaginamos Van a correr todos También Miguel Fernández Allí van Allí se inicia Esa carrera Que se ha hecho tradicional En ese momento Van todos al piso ¿Sí? Alguna vez Hasta Carlos Bianchi Se sumó A esas corridas No vacile, ¿no? No vacile No, le pedían a vacile Pero dijo que no Le pedían a vacile Y dijo que no ¿Cuántos abrazos recibe Vacile en la mitad de la cancha? ¿Puedo? Sí, cómo no Bueno, Insúa Casi la metes otra vez Como en Bahía Blanca Allá en el costado Sí, viste Pensé que iba a salir A buscar el centro Y bueno Me gustó Y probé Por fin Pudieron dar la vuelta olímpica En la cancha de Boca Les había quedado pendiente De lo de Olimpo Y ahora este doblete Sí, una alegría Una alegría La verdad en seis meses Ganar Tres torneos La verdad que Es algo espectacular Así que Hay que disfrutarlo mucho ¿Vos sabés que hay mucha gente Que quiere llegar a Boca Y salir campeón Tan rápidamente Como te tocó vos? Sí, la verdad que Dejalo, déjalo ir Es algo inolvidable Es algo inolvidable y es un sueño Para mí Así que Ojalá que siga Andá, andá, pica Allí va Insúa Con el resto de los compañeros Faltaba uno Por eso dijeron Como falta Insúa Porque Benedetto Lo retenía Gracias Martín Palermo El director técnico El director técnico de Boca Sí, Marcelo Y Diego Se golpea el pecho Se golpea el corazón Vamos Boca Evo Dancieri También Una dedicación Muy especial Para alguien que Debe estar por encima En la estructura Porque él es el vicepresidente De la comisión de fútbol De Bona Junior Pero ellos lo consideran Un par Alguien que quieren mucho ¿No es así, Guillermo? Sí, siempre Estaba en los malos momentos En este campeonato Cuando arrancamos Más que nada Y no se daban Algunos resultados Siempre estuvo Con nosotros Apoyando Sabemos la importancia Que tiene Maradona Cuando viene a acompañar Y él Puso la cara Su nombre Y no tuvo problema En respaldarlo Y te apuntaba Recién Benedetto Que Macri decía Se va a quedar Con mucho tiempo Guillermo Y va a ser futuro Entrenador de Boca Yo lo veo Me dice No se va a ir De acá nunca Y es difícil Me han tratado Tan bien Que es difícil Que me vaya Realmente Me siento muy cómodo Muy a gusto Voy a pelear Por un lugar Porque quiero jugar Porque quiero ser titular El año que viene Lo haré En la pretemporada Y trataré De ganármelo Y si no Esperaré el momento Para ganármelo En los pocos minutos Y me toque jugar Muy bien, Guillermo Un gran abrazo Que sigas bien Y felicitaciones Bueno, muchas gracias Bien, ahí veo Que me parece Que se acercan a Basile Para involucrarlo En el festejo Porque Basile Estuvo apartado ¿No? En toda esta parte Todo el tiempo Estuvo con el panadero Ahí se va Ahí se va Ahí se va Se va Bondancieri Se va saludando Bondancieri No sé si tendremos La chance A ver En el recorrido final A ver Pinzón A ver A ver A ver Pato, Pato Vení, vení, vení 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 un rato Que estás Te va saludando Se disfruta el doble Bueno ¿Cómo es el tema De la lesión? Por ahora no Creo que es una guisa Nada más Pero bueno Ahora vamos a hacer un estudio ¿Cómo se vive esto A los 19 años Que pasan tantas cosas? Algo que no se puede explicar Algo único La verdad que Me voy muy contento Este año fue Me llevé cuatro títulos La verdad que Es algo único Y creo que no va a pasar nunca Es difícil de repetir Esta historia Porque además Se suma a lo de Campeonato del Mundo Con el Juvenil Si, ya uno Que no lo puedo repetir más Es el Sub-20 Y ahora esto Que la verdad que Que es algo hermoso Y disfrutarlo con toda esta gente Que es bárbaro ¿Me decás hacer una pregunta? Si, Fernando Esperá Si, si A ver si puedo charlar con Gago Fernando Este miembro ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Felicitaciones Bueno, muchas gracias Macri dice Que no te vas hasta El 2007 ¿Es así? ¿Este es tu sentimiento? Que hasta el 2007 Te vas a quedar? Yo por ahora me quiero quedar acá Felicitas de todo esto Que la verdad que Que es algo único Y bueno, la verdad que Que para ahora pienso quedarme acá Muy bien, amigo Felicitaciones Bueno, muchas gracias Que sigas muy bien Bueno, están Están de acuerdo todos ¿Está Mauricio Macri también? Sí A ver ¿Dónde está Mauricio? ¿Mauricio? Acá estoy, acá estoy No sé si me tienen Tienen tantas cámaras Ustedes me perdieron Estábamos con el presidente de Boca Se están yendo los jugadores Estoy acá, estoy acá Estoy acá ¿Quién nos queda por allí? No, el último es Gago El último es Gago Sí, sí, sí Que ya fue reporteado por nosotros Exacto, que se va rengueando Con un cierto dolor en la rodilla Sí, sí Los simpatizantes de Boca Comienzan a dejar el estadio Van a recorrer las ciudades Van a recorrer las calles Van a festejar Van a dar rienda suelta A una nueva victoria A una nueva consagración Me dirán nuestros compañeros Si tenemos la posibilidad En la zona de vestuarios De poder charlar Como me indican aquí Con el presidente de Boca Pero, bueno Ya, ya, ya Ya veremos Ya llegará el momento ¿Lo escuchás, Fernando? Fernando Miguel, Pinzón Mis compañeros Mariano Fernando, ¿lo escuchás? De la noche de Boca También con él Estaremos En el final De una transmisión Que comenzó muy temprano El último que se va Es Bataglia Estamos realmente Sí, sí Sí, sí No, se va Bataglia Corriendo Yo estoy mirando Yo estoy dentro del campo Hay muchos particulares Sí, no, no No veo jugadores No, no, no Digo que estamos muy felices También los hombres de Foxport En el final del año Después de haber vivido Tantos acontecimientos Por supuesto que esto No termina aquí Que en nuestra programación Hasta fin de año Tiene mucho de recordatorio Mucho de revisionismo De disfrutar Estos momentos Este partido Fernando De correr y meternos En los más importantes De la temporada Para muy rápidamente No pasa el porudo 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 Con un campeonato Que también Tiene el afecto De los argentinos Que es el torneo de verano No es un torneo oficial Es un torneo amistoso Pero en el que compiten a muerte Los equipos de la Argentina Los cinco grandes Con dos enfrentamientos Entre Boca y River Estuvimos con la Copa Libertadores de América Con la Copa Nissan Sudamericana Ganada por Boca Hemos estado también Con el Mundial de Clubes Que terminó esta mañana Ahora de la Argentina Allá en Japón Con el triunfo de San Pablo Y ahora sí Vamos a saludar El presidente de Boca Mauricio Macri Mauricio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bien ¿Lo escuchás, Fernando? Bueno, felicitaciones Hoy saboreamos un nuevo éxito Y se dio, se concretó Fue difícil Fue complicado Fue duro Pero finalmente Boca Consigue una nueva Copa ¿No? Sí, bueno Finalmente el resultado Nos favoreció Fue como siempre sufriendo Bueno, sí, Boca Estamos acostumbrados Hasta el último momento Pero creo que fuimos Unos justos ganadores Pumas un equipo duro Pero Boca tuvo un par de ocasiones Que Pueblo Podía haber terminado Antes del final Y la verdad que, bueno Se sufrió mucho Amarilla Le cobró un penal medio raro Pero en definitiva Acá estamos De vuelta con la tortura De los penales Que estamos todos Al por la defensa Te salvaste Que no ¿Qué qué? Te salvaste Que no te echaran Abundanciera Pero no era último hombre No era último hombre Estaba Cuproviesa Sí, sí, sí Bueno Con tranquilidad Lo vas a ver después Ya pasó Pero vos ¿Ya pasó? ¿En serio? Digo, tenés que disfrutar En este momento No, por supuesto No, tengo que decir Que ya pasó Ahora todavía dicen Que hay que patear penales Todavía Me muero Me infarto No, todo bien Todo bien La verdad que Un sufrimiento Pero Bueno, te decía Mauricio Te decía Mauricio hoy Que esto es Un resumen De un estilo De conducir Esto por supuesto Lo completan los jugadores Y al cuerpo técnico Pero hay una señal Desde arriba Boca Se conduce De una determinada manera Vos, Pompillo El resto de la muchachada Son un ejemplo Para los clubes de América Yo escuchaba el otro día Dirigentes de afuera Que decían Nosotros no nos agradecemos Parecer a Boca Ese Boca victorioso Ese Boca que no tiene Problemas económicos Bueno Ese Boca Da hoy Una nueva vuelta olímpica Y hace tres días Dio otra Esa es la gran satisfacción Que seguramente Te debe embargar Absolutamente La verdad que Hablamos impuesto Un estilo Y que nos mantengamos Firmes En que el orden La disciplina interna El respeto Entre los dirigentes Cuerpo técnico Y jugadores Es lo más valioso Y a partir del cual Todo el talento Que tienen estos muchachos Toda la inteligencia De un técnico Como Coco Basile Lo transforma En una alegría deportiva Y espero que esto siga Durante muchos años Porque creo que Es el único camino Después el otro La improvisación Tiene muchos riesgos Y de golpe Tienes un talentoso único Que te da un campeonato Pero de esta manera Con menos Se puede obtener mucho más Entonces creo que Hay que consolidar esto Y que esto ya sea Una forma De trabajar en Boca De por vida Y así tenemos Muchas alegrías Durante muchos años Se da la sensación De que se ha producido Una alianza Indestructible Entre Fox Sport Y Boca Juniors Hemos estado En Tokio En otras copas Libertadores En esta copa Nissan Sudamericana También A lo largo De toda Latinoamérica Los triunfos de Boca En el campeonato local Por eso en nombre De Fox Sport Y en la representación Del presidente del club Felicitaciones Y ojalá que sea Esto puntapié De tantos otros éxitos Así es Hoy festejemos Hoy festejemos Porque ya las exigencias Comenzarán de vuelta en enero Hoy es un día Para disfrutar La verdad recién pasaba El pato El héroe del día Que le pidió el penal Cuando no le tocaba Y lo metió Impresionante Así que bueno Estaba feliz Creo que hay muchos De ellos que están viviendo Un momento muy especial Los más jóvenes De una manera Los más grandes de otra Pero lo importante Es que esto es una familia En la cual Van cambiando los jugadores Los técnicos Y los resultados continúan Y eso es muy importante Eso es muy importante Porque La historia de Boca Lo merece Y cada día Ponemos un granito de arena Bien Felicidades para vos Mauricio Y para toda tu gente Y para todo Boca Juniors Felicitaciones Gracias Hasta luego Chao Ahí está el presidente de Boca Hemos charlado Con los jugadores Con Alfio Basile Ahora quedaba El tiempo y el momento De hablar con el presidente de Boca Vamos a hacer una pausa Desde aquí Después seguiremos Seguiremos En la zona de vestuarios Está Mariano Clos En otro sitio del estadio Para charlar Con nuestros compañeros Con Marcelo La zona de vestuario La zona de vestuario Especialidad No En el partido La zona de vestuario La zona de vestuario Especialidad